Pues hostia, pues no he hecho nada, José Antonio. No he hecho nada y de repente has aparecido, así que... Pues el que no ha hecho nada soy yo. ¡Pero verá el trabajo! Y aquí estamos, compañero. Bueno, José Antonio, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Joder, tío, te veo... te veo ahí... Oye, no había hablado contigo en mi vida y en la... en el último mes hemos hablado ya dos veces, ¿eh? Es verdad, tío, es verdad. ¿Eh? Yo encantado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y estoy hablando... agradeciendo tus palabras del principio, yo he hablado con todo aquel que me ha llamado que han sido dos o tres en España y he hablado en los países más recónditos. He hecho un par de entrevistas o tres en Emiratos, dos en Dubái, Japón, China, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda y luego muchas en Estados Unidos, Canadá y en España ninguna, tío. Seria, no seria, me refiero de periódicos o de medios grandes, ninguna, ninguna. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Porque no quiere nadie escucharme, no sé. No sé, aquello de que en la realidad no te jode una buena información. Ah, amigo, que no te quiere la gente escuchar. Bueno, 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 pues escucha. Pues quien no te quiera escuchar, que no te escuche. Pero yo sé que hay mucha gente que tiene ganas, ¿eh? Y yo soy uno de ellos que tiene muchas ganas de escucharte porque yo era oyente tuyo en tu época... En tu época, no, gracias, no, joder, si me hubieras pagado por ellos, pero es que no, yo lo hacía porque me gustaba. Me gustaba, te he escuchado a ti con Matallana, Rubio, que estaba por allí también. Tenías ahí un buen equipo. Tenías un buen equipito ahí, ¿eh? Muy bueno, Migueles. Migueles también estaba por ahí. ¿Quién más estaba ahí? ¿Qué hace mucho tiempo de eso, macho? ¿Quiénes más estabais? El núcleo duro eran, ya los han nombrado, eran Matallanas, Miguel Ángel Muñoz, El Rubio, José Miguel y Carlos Fité, eran núcleos duro. Y Fité, correcto. Y luego está Juanma Rodríguez, estaba Walter García. Ah, Walter también, correcto. Y Walter del principio, de los orígenes, igual que Juanma. ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Bueno, estaba Vicente Tornada en Valencia. No sé, un montón. Y luego ya los colaboradores que fueron metiendo el piececito en este mundo, como Kiko Narváez, por ejemplo, como Rafael Corta, como Martín Vázquez, como Sanchís, como Xavi Clement de una época, como Kike Aguas. Bueno, Kike está del día uno también. Sí, Kike también me acuerdo de él. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en COPE emitiendo el tirachina? Agosto no, julio. Sí, sí, agosto sí. Treinta y mucho de julio del 2010. ¿2010? Once años. Te juro que me parece que ha pasado más, macho. Sí, luego repetimos equipo prácticamente los mismos dos años en Punto Radio. En Punto Radio. Bueno, joder, ahora hablamos de los famosos audios, pero coño, es que a mí me interesa también un poco la trayectoria, coño, que tú eres un tío que tiene más tiros pegados en el mundo de la red de la televisión. Para los que estamos aquí empezando, como quien dice, no nos vienen mal unas lecciones. ¿Qué pasó allí, macho? ¿Puede ser que tú anunciaras tu renovación o algo así? ¿O me lo estoy yo inventando? En COPE, en COPE. ¿De dónde me hablas ahora? En COPE, en COPE. En COPE yo renové, yo había renovado tres años. ¿Y qué pasó ahí? Yo qué sé. Ni idea, ¿no? Yo qué sé. Es que ¿sabes lo que pasa? Que a día de hoy todavía me están contando milongas y historias y no sé. La verdad, la única verdad, luego ya los detalles son paralelos y adyacentes, pero la única verdad es que estando en posibilidad de ser contratados, el equipo de la SER de entonces, Paco González, Lama, etcétera, 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 con 30 o 40 o 50, no sé cuántas personas. Vino, 80, no me acuerdo. Bueno, pues se pusieron a huevo. Entonces parece ser que COPE, la información que yo tengo, les dice de hacer lo que es los tiempos de juego y programas especiales, Champions y demás, y que la noche siguiera haciéndola yo. Entonces, es Manolo Lama el que no solamente no se conforma con eso, sino que dice que la condición para que ellos firmen es que yo no haga micrófono ni en COPE ni en ningún sitio en tres años. Joder. Entonces, claro, la COPE dice, bueno, como le tenemos tres años firmado, pues una de las condiciones es que no haga micrófono. Porque, claro, eso no me lo podían pedir. Y ahí empezó el lío, ¿no? O sea, tenías tú... La manera de que yo no hiciera micrófono en tres años. ¿Tenías tú algún follón con Lama o qué? No, yo no le conozco. Sí, hombre, le conozco. Pero que yo no he tenido una comida con él en mi vida, ni he tenido un trato con él, ni malo, ni bueno. Lo que pasa es que yo lo entiendo. Bueno, lo entiendo. No, cuando yo con una cosa lo entienda, le traje la suma. Él explicaba, esto es lo que me contaron a mí, esto está además documentado en un juzgado, en el arbitraje, vamos, explicaba que si yo estaba en la antena en otro sitio, lo que ellos hubieran pactado o prometido o el planning que tuvieran de audiencia, pues hubiera sido más lento. O sea, si tienen que competir de la morena de entonces más conmigo en otro lado, pues entonces yo, ellos en vez de tardar dos años, tardarían cinco. Con lo cual, para que su plan, el que fuera, fuera redondo, yo tenía que estar en mi casa tres años. Bueno, te voy a ofrecer un despacho muy bonito tres años. Te voy a contar su plan redondo. A ver, yo les quiero mucho tanto a Lama como a Paco. De hecho, trabajé con ellos algún tiempo, pero te voy a contar su plan redondo. Su plan redondo fue fichar Carlos Herrera, llevar seis millón y medio de oyentes de onda a cero y a tomar por culo. O sea, ese básicamente es el plan. Ahí es donde despegó, ahí es donde despegó todo, ¿no? Como... Y con Lama, y con Paco mucho menos, vamos, lo mismo, no lo digo ninguno. Y que yo con COPE no he tenido ningún problema a día de hoy. Yo soy oyente de COPE de muchas franjas horarias, así lo he dicho, y tengo a muchos, muchísimos amigos en COPE. Ya está. Otra cosa es cuando luego me han intentado complicar la vida, pero por lo demás no tengo ningún problema. Tú tenías bastante audiencia, ¿no? El programa tuyo tenía mucha audiencia por la noche, ¿no? Hombre, piensa, en el caso, por ejemplo, de Onda Cero, yo tuve siete rivales en diez años y éramos los segundos muy destacados de los terceros, tanto en el fin de semana como en el programa diario, ¿no? Y luego, a nivel de lo que llaman acciones especiales, no teníamos competencia, ni con la sede, ni con nadie. Imaginamos, José Ramón, pues tampoco es famoso porque le gusta viajar mucho y hacer muchos programas fuera y esas cosas, y nosotros hacibado programas toda la semana. ¿Los jueves era, verdad? Me suena, ¿no? Me suena que salen los jueves, ¿puede ser? Todos los jueves. Todos los jueves, sí, me acuerdo. Llevamos todos los sitios donde fuimos de España, todos. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué audiencia tenías por la noche, más o menos? ¿500, 600? Todos, 80 y tantos, creo que fue una de las últimas. Sí, 570, 80. Ah, sí, 600, sí, sí, joder, macho. Llevamos a 500 y pico. Luego, al final, hubo dos otros EGM desastrosos, pero bueno, con lo que son los EGM. Sí, 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 sí. No, no, yo es que me acuerdo, pero yo me acuerdo de que había mucha gente que escuchaba, sobre todo porque me acuerdo de la época famosa de Calderón, las que liabais allí por la noche, esas eran históricas, tú. O sea, os ponéis allí, montabais en la que la red y se habían allí. Me acuerdo del famoso Nanín este. Nosotros montábamos una mesa de trabajo. Ya, ya, pero había gente a la que hicisteis muy famosa, coño. Yo el Nanín este no sabía quién era, hasta que os he escuchado a vosotros, ¿no? ¿Y cómo andaban ahí con las historias? Se puso, pero guarra, guarra, de llevárselo crudo por todos los lados, en blanco, en negro, en amarillo y que nunca pasó nada, cojonudo. Sí, la verdad es que, bueno, sí pasó algo. Pasó que... No. No, digo que pasó que Calderón salió por patas y que llegó Florentino. Que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que tú tuviste mucha culpa de que Florentino volviera al Real Madrid, ¿no? Él, no lo digo yo, él y su vicepresidente Fernández Tapias y alguno más dicen que soy el responsable de que volviera al Real Madrid, sí. Pero, ¿el responsable en qué sentido? Porque solamente por la... Tú tenías buena relación con Florentino por aquella época, ¿no? Tienes que ser una relación espectacular, ¿no? No, vamos a ver, espectacular, vamos a ver. A ver, a ver. Con la condición de que hablemos con propiedad. Sí, sí, claro, claro. No, no, yo te pregunto, te pregunto. No, 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 pues si yo estoy aquí para contestar. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay una cosa que utilizamos frívolamente, muy español eso, ¿no? Somos íntimos amigos y mi hermano y... O sea, ¿una relación buena? Sí, profesionalmente buena. Yo era director de deportes de una compañía potente y él era ex-presidente del Madrid, que es lo que era en aquel... Si hablamos de los años de Calderón, luego fue presidente del Madrid y la relación fue igual de cordial, igual de buena, de un director de deportes de una compañía potente con un presidente del equipo de fútbol número uno, de la entidad deportiva número uno del mundo. Eso es lo que era. Muy buena relación, profesional, de uno a otro y con mucho respeto, por supuesto. Bueno, pues eso es lo que te he dicho yo, coño, que era una relación espectacular, joder. No, 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 espectacular. No, pero espectacular. No, es que mi relación es espectacular. No era íntima, no te ibas con el de vacaciones, pero bueno, pero que teníais vuestra... Teníais una... No, yo, por ejemplo, ni yo conocía su casa, ni él conocía la mía, ni él conocía a mis hijos, no creo que los viera nunca, y yo a su mujer sí, porque su mujer era muy futbolera. Y a sus hijos... A sus hijos, ahora que lo dices, conozco a uno y medio, me refiero a uno y medio porque... ¿A lo otro qué pasa? ¿Le he visto solo las piernas o qué? A uno no le conozco... No, tengo una anécdota mortal de necesidad con el hijo cuando le conocí, porque me conoció él a mí, que... No sé si tú eres muy vicioso de la informática, pero hay una tienda en Madrid, se llama Catuin, donde durante años, ahora ya cualquiera compra en Amazon y... Pero durante años era el centro de los locos de este negocio, sobre todo del mundo Mac, del mundo Apple. Entonces, en la calle Orense, arriba. Entonces, yo había tenido una enganchada muy fuerte con Florentino personal, y cuando digo personal, digo fuera de la radio, fuera del micrófono. Sí. Porque me dejó colgado en una asamblea de las primeras de Calderón, que fue su familia, pero él no fue a la asamblea, como compromisario que era. Calderón se cebó con su señora que en paz descanse y con sus hijos y con los que estaban allí un poco acompañándoles, les puso como un trapo. Él estaba en su casa, repanchicaba en el sofá, y yo por la noche dije que él, pues es lo que era, la maricona del Bernabéu. Entonces, aquello que me salió de manera improvisada, fue corriendo, corriendo, hasta que el catuín, haciendo cola para pagar un día, me tocan por la espalda, y me... Hola, hola, ¿qué tal? Cabellán, sí, joder, no me conoces. Digo, pues mira, disculpa, no, así no caigo, no, es una situación muy violenta esa. ¿De verdad que no me conoces? Digo, pues mira, no, y si te conozco, discúlpame, pero no caigo. Digo, soy el hijo de la maricona del Bernabéu. Eso me pasó con él. Bueno, tú, era una época... Yo te juro que me... Fíjate que solamente han pasado 10-11 años desde tu última misión en COPE. Yo era oyente bastante habitual, bastante habitual. Yo os escuchaba tanto a ti como a José Ray, también escuchaba a Onda Cero, porque yo hacía mucho zapping, y además como ya por aquella época ya se podía escuchar por internet y ya podías descargarte programas y tal. Yo como soy trabajador nocturno, yo en lugar de ponerme de fondo música o lo que sea, me ponía a los programas de la noche. Entonces estaba muy al tanto de todo lo que pasaba, yo escuchaba mucho, y tú tenías una cantidad de frentes abiertos brutales. Lo digo porque ahora que me cuentas esto del hijo de Florentino, aquel día apareció el hijo de Florentino y te dijo eso, pero pues ya me apareció cualquier otro. Y tú tenías ahí frentes pa' aburrir, ¿no, Avellán? Pero un huevo, ¿no? Sí, pero yo concibo así, el trabajo que a mí me encargaron lo concibo así. Yo, que tengo más años que tú, pues igual que tú me escuchabas a mí, a de la Morena y a cualquiera de los siete que estuvieron en Onda Cero en esos años, yo también escuchaba años atrás a García o a de la Morena cuando empezó. Entonces una radio como más activa, más viva, más importante en cuanto a las cosas, más trascendente las cosas que hacía a la hora de seleccionar los temas, a la hora de investigar, a la hora de denunciar a los malvados y a los ladrones y a los sinvergüenzas. Y es lo que yo sabía y es pa' lo que me contrataron. Yo dije que eso sí lo sabía hacer. Yo no sabía estar una hora en un micrófono, hora y media como estaba de la Morena García. No sabía ni lo iba a intentar. Yo sabía montar un equipo coral, que es lo que luego acababa haciendo todo el mundo. Yo sabía introducir el tema del humor relacionado con el deporte, que para mí ya tenía mucho que ver entonces y sobre todo sabía buscarme frentes, investigar, crear un equipo de investigación como creamos, que no ha habido otro en la radio española, desde Antonio Herrero y tampoco fue yo creo que fue más potente el mío que el de Antonio, que en paz descanse. Eran otros años, teníamos más medios. Pero un equipo de investigación muy, 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 muy potente y descubrimos cosas muy serias. O sea, pues no sé, pues el presidente de la Federación de Baloncesto con todo el séquito que tenía, que tuvo que irse a su casa, como el propio Jaime Elizabeth. ¡Hostia, es verdad! Espera, mira, ven, me acabo de acordar a cuando... ¿Cómo le llamaba? ¿Cómo era lo que decías que bebía? ¿De quién me hablas ahora? Del presidente de la Federación de Baloncesto. ¿De qué decías? A eso, no me acuerdo, no me acuerdo, sí, pero sí, es verdad. Me acuerdo que también... El tema de... Estaba ligado un tema con otro. Sí. El Isabeski con... A raíz del de Isabeski ya empezamos a tirar y apareció de todo. Llegamos a la Federación a través del Isabeski por los viajes que había hecho de Farfi con sus señoras, posee un montón de amigos, en primera, de los de aviones que todavía tienen camas arriba y esas cosas. Sí. Y aquello fue un escándalo de millones y millones y millones y eso lo descubrimos nosotros y le costó la cabeza a El Isabeski, que parece de los mayores golfos que ha habido. Era un tío además que se trabajó mucho en la prensa. Era íntimo de José Ramón, íntimo de todo el mundo. De todo el mundo. Todo el mundo me llamaba porque era amigo de El Isabeski. Y yo decía, pues, lo que hay es un sinvergüenza y un descarado, hombre. Y sí, ese era un frente. El propio EGM fue otro frente. Ah, verdad. Me acuerdo que hiciste ahí una... Hiciste ahí una pequeña trampa para demostrar las historias estas del EGM, ¿no? Eso también lo recuerdo. Sí, no, yo creo que también estoy orgullosísimo de aquel estudio y, bueno, y a las pruebas me remito, ¿no? O sea, nosotros descubrimos la historia. Ese tema, que lo he contado mil veces en universidades, pues, es más denso y, sobre todo, más profesional. Es más aburrido para la gente que no conozca el medio ni conozca la demoscopia ni la estadística ni demás. Pero yo creo que fue un trabajo modelo. Pero modelo. Estoy orgullosísimo de aquello, ¿no? Fíjate que yo lo puse a disposición de todo aquel que quisiera... Que estuviera relacionado, ¿no? Cualquiera que fuera una notaría. Todo aquel que venga, no sé. Pues mira, pues viene Alexis a verlo porque es un tío de Onda Cero, un tío que investiga además, un tío que se lo dé en completo. Bueno, pues no fue nadie nunca del terror que había. Es que hay mucha... Esto es como el libro mío, las últimas páginas... ¿Cómo se llama, no? Donde van los nombres y las referencias de páginas de dónde hablar de ellos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. El epílogo, ¿no? El nombre que se ha olvidado ahora. Bueno, pues eso la gente decía... Unos decían, Dios, no quiero salir. Y otros decían, Dios, como Pedro Herodes, decía, joder, no soy nadie, no salgo. No, ahora que has hablado del libro, me acuerdo de una frase que le leí el otro día a Relaño, que era algo así como, si quieres ocultar un secreto, escríbelo un libro, ¿no? Porque realmente tú publicas un libro, puedes poner auténticas barbaridades en el libro y como aquí en España la gente lee muy poco, pues no se entera nadie. Sin embargo, de repente aparece... Y eso es que no dejaron leerlo tampoco, o sea que... ¿Y eso? Pero fíjate. ¿Por? Sí, y estaba publicado y se fabricaron una serie de libros y que ya se encargaron de secuestrarlos, meterlos en los almacenes... ¿Ah, sí? Sí, además allí, en ese momento, no tenía yo ganas ni peleas y... Entonces, bueno, pues mira, si no le gusta, porque no le guste, pero el libro jamás... Bueno, pues está muy bien, es un diario, es un diario cronológico desde el día que entra Calderón, 24 horas después, 48 horas después, hasta el día que entra Florentino. ¿Cómo se llamaba el libro? Ah, es Asalto al Real Madrid. Ah, es verdad. Y luego hay un subtítulo, 838 días y noches. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo tienes por ahí? Pues si lo quieres enseñar en pantalla... No, no, no. Joder, pero vamos, si tú puedes manejar Google, pones Asalto al Real Madrid y te sale. Vale, 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 vale. Vale, perfecto, ¿no? Porque decía... ¿Se puede comprar ahora o no se puede comprar? No, no. No, he hecho... Es que mi mujer que me odia ha sacado... Teníamos en casa como 8 o 10, no sé, entonces los ha puesto en Ebay. Yo me he cabreado con ella diciendo que... Porque ya ha salido algún degenerado diciendo... No, esto es para vender libros, Dios. Si yo para esta altura ve a querer vender libros. Me han ofrecido... Tío, no sabes la de empresas y editoriales reeditarlo ahora. A medios de comunicación potentes, a los editores... Es que no, porque nada más que me falta a mí que digan que es que lo he hecho para que... Sale el libro ahora otra vez, se reedita y no ves, esto es lo que él quería. No. El libro ya, el que lo tiene, no tiene y el que no, pues peor para él. Si está en ebook, en digital, si está en Amazon. O sea, aparte, tú de pasta... Esto siempre. Tú de pasta vas sobrado. Si fue número uno o número dos la pasada semana. Pues eso, coño, eso tú que empezaste con el tema de la música, alguna canción habrá que fuera número uno 20 años después de su publicación, ¿no? Algunas de las reediciones estas que hay, ¿no? Muchas, entonces no entró ni en lista, o sea que... Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Pues es lo que es este país para lo bueno y para lo mal. Oye, es verdad, yo te pregunto un poco. Todavía no hemos empezado con el tema, pero es que, joder, macho, tenía muchas ganas de hablar contigo y como soy radio oyente de toda la vida, pues hay un montón de cosas que me interesan un montón. Es verdad que esto de la lista de los 40 principales y tal, esto estaba todo... Bueno, a lo mejor no así al 100%, pero es verdad que esto estaba comprado y que eran las discográficas, te pago no sé cuánto y le pones el número uno, le pagas el cinco o tal, o eso es una afición. Tuve una mesa redonda preciosa en los cursos de verano de la Complutense el jueves pasado, en la Escorial, y contaba que una de las cosas que me sigue gustando, cuando voy, de hecho he aceptado dos euros para las próximas semanas, voy mucho a universidades, mucho, cada vez que me llaman, me encanta hablar con los chavales, me encanta ser un provocador nato con el rector, le saco de los nervios al rector que va al decano, diciendo, iros de aquí, que esto no vale para nada, y esas cosas, entonces le pongo de los nervios, y yo contaba que durante años, esto lo llevo haciendo lo de las universidades desde que empecé, hace muchos años, 38 años, 40 años, y la pregunta que más me han hecho, las dos preguntas que más me hacían en aquellos años de la movida, porque el otro día se trataba de los años 80, la música de los 80 y los 90, la pregunta que más me hicieron con diferencia en las universidades, era, ah, ¿cuánto vale ser número uno de los 40? si Miguel Bosé era maricón, literal, no era gay, ni, no, era o ni homosexual, era, pero Miguel Bosé es maricón, esa pregunta me la hicieron a mí cientos de veces, y ¿cuánto vale y cuánto cuesta ser número uno de los 40? No, nunca, jamás, mientras que yo estuve, se pagó por ser número uno de los 40 municipales, nunca, jamás, y yo, hombre, tenía una posición de privilegio, no se me hubiera escapado, con lo cotilla que yo soy, si eso hubiera sido así. Claro, no, pues, a ver, yo creo que también habrá lo típico, ¿no? Oye, José Antonio, que soy aquí de la discográfica, no sé cuánto, échame aquí un cable con el amigo este y tal, pero de ahí a ponerle número uno, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque aparte, muy rápidamente ya, el número uno dependía de muchas cosas, dependía de lo que dicen los americanos, de los Air Plays, que es el número de tocadas, la cadena 40 era una cadena potente, como para evaluar su propia cadena internamente, qué canciones sonaban, no eran las mismas, sí eran las mismas que sonaban, pero no en la misma intensidad, una canción en Bilbao, que en Málaga, que en Alicante, o que en Vigo. Claro. Entonces, eso estaba tabulado ya, pues, es un poco tu rollo, más la venta, que estaba a la unidad, nosotros sabemos a la unidad, de los singles, de los EPs, con lo cual, el dato importante, o sea, el 66% mínimo para que un disco fuera número uno, o tres, o cinco, o 34, dependía de dos datos que no controlábamos nosotros, que era el número de veces que sonaba en España, el Airplay, que se llama, y el número de discos vendidos. Y el número de discos vendidos, claro. Joder, no, no, está claro, si es que... Te daba poco tiempo para el gusto personal, de hecho, de eso aprendías, es triste, pero aprendías a hacerlo, ¿no? Es decir, yo no buté jamás una canción en las reuniones que teníamos los martes porque me gustara o me dejara de gustar. A mí, la música que me gusta, la que me gusta coincide, digamos, tengo un gusto muy normal, muy de la calle, pero no lo lleve nunca a la radio, o sea, yo, las canciones son las que le gustan a la gente, ¿no? ¿Y te pasó alguna vez que escucharas una canción de estas que te ponen así y tal y dijeras, esto es una puta mierda importante y que luego fuera la leche? Sí, y decir que esto es una mierda y se me presenta Enrique Bumburi porque tiene su disco a la ventana en una papelera. Y sí, me ha pasado de todo. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Cómo fue eso con Bumburi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No cuenta Bumburi ahora en el documental, pero una cosa que han hecho en México, ¿no? El documental de... de Netflix, una cosa que han hecho en México que fue muy duro porque él sacó el primer disco en solitario, primero o segundo, no recuerdo ahora. Sí. El del jinete. Sí. Bueno, porque a mí no me gustó, ya está, y no me gustó y este disco no me gusta. Entonces, improvisando, estábamos todos en el estudio, yo cogí el disco, lo tiré a la papelera que estaba a tres, cuatro metros, con tan mala suerte que en una papelera metálica y cayó dentro y sonó pues como una pedra aquello. ¡Pah! Entonces, al día siguiente se presentó Bumburin en la radio a las ocho de la mañana y me dijeron, ¿está que el señor Bumburin? Y yo, no jodas. Y dice, sí, 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 que quiere hablar contigo, que baje. Y nada, dijo, tampoco me ha gustado a mí mucho el disco. Ya va bien, de esas anécdotas tengo millones. Bueno, eran tiempos, ¿cómo pasaste de la música al tema de los deportes? En un mes de agosto, tío, en unos Juegos Olímpicos como ahora, lo de García a Ondafero era un rumor que cogía cuerpo en el 2000, que cogía cuerpo desde mayo, mayo, junio, julio. A mí, en julio, el presidente de la COPE me quiere proponer en julio me quiere proponer ya que yo me acaso porque habían hablado que Avellán, que era un tío, coño, que era un tío innovador y moderno y que podía hacer algo así. Entonces, dije, mire, don Bernardo, no me diga nada que conozco a García como a mi hermano. O sea, no me diga nada. Cuando García se va, sí se va, que yo creo que no se va a ir, que creo que ni él lo sabe, pero no se va a ir. Entonces, hablamos, pero si no, dejemos usted paz. Y el 12 de agosto del 2000 se fue, de la noche a la mañana y me encontré que el 13 de agosto se llevó a 161 empleados. Se llevó a todos, menos uno, se olvidó de un becario y de uno que estaba de vacaciones. Y me encontré yo solo, solo, en todo el departamento de la COPE, que eran esos, 170 personas de deportes y con dos helicópteros que había dejado ahí el mamón y el mamón la ciclista. Y claro, no me devolvían el dinero y empecé a pasar niños de empleados por toda la Sierra de Madrid con el helicóptero. Yo eso es lo que habría hecho, lo que habría hecho habría sido hacer los primeros programas desde el helicóptero, ¿no? Ya que los tienes ahí, no me jodas. Y nada, me lo ofrecieron y dije que sí y empecé a llamar gente a todos los que hemos mencionado antes, al Rubio, a Miguel, a Mata y fueron los que me dijeron que sí, primero eran muy buenos porque eran los mejores pero fueron los que me dijeron que sí, hay mucha gente que decía que sí, estaba loco, contigo va a durar tres días, tres días va a durar, me decía alguno. Y no, mucha gente me rechazó la oferta porque no confía en el proyecto, cosa que entiendo. Es normal, ¿no, José Antonio? Es normal, vienes del mundo de la música, de repente te metes en un mundo en teoría totalmente desconocido, normal que alguien desconfíe, pero bueno. Yo, tú decías hace un ratito yo no soy periodista, yo soy un tío que cuenta cosas, me da lo mismo contarlas, lo único que tengo que prepararme en función de qué es lo que voy a contar, pero me da lo mismo absolutamente contar unas cosas que otras, me refiero no a unas que otras sino de un tema o de otro. Sí, sí, sí. ¿Y dejaste por completo la música o seguiste vinculado a...? No, joder, lo compatibilicé seis años, del 2000 al 2006. Con la jungla, ¿no? Sí, yo me iba de la radio a las dos y cuartos y media y volví a las seis todos los días y hacía un receso de diez minutos que me cubría Casoliva o quince para entrar con Federico a las siete y así estuve seis años y trabajaba los siete días de la semana. Es verdad, cuando estaba Federico en la cope que montaba las soflamas estas por las mañanas que eran la hostia, cuando andaba allí y ahí entrabas tú también. ¿Pero entrabas en directo o grabado? Claro, si es que ahora no entras en directo. ¡Joder! No sé como el de la morena, yo no sé hacerlo él, yo tiene una suerte el mamón y entre lo que le dejan y el morro que tiene, yo no, yo estaba directo ahí copido y pala. Joder, o sea, ha dormido poquito en tu vida, ¿no? No, no, pero nunca ha sido dormir, jamás, y yo la radio desde pequeñito siempre ha sido turno de madrugar, siempre, siempre. ¿Y cómo ves la radio nocturna ahora, macho? Porque ha cambiado un montón la película, ¿eh? ¿Escuchas algo? Sí, lo escucho prácticamente todo, me lo resumo y me lo veo, pero no a esas horas, ya te lo digo yo que no. A José Ra le escuchaba y a ti lo escuchaba, los tenía puestos hasta que dejaron de repetirlo, que luego volvieron atrás de repetirlo, así un calchoteo, lo ponían, lo quitaban, entonces lo escuchaba porque lo repetían y lo demás, pues las cosas interesantes que tenía me las escuchaba en el podcast. Pero si está entendiendo a la radio espectáculo está bien, pero nada más, o sea, que no vendan ni información ni investigación, nada, porque aquí no informa nadie, aquí nadie pregunta y aquí ya, ahora el debate, la tertulia, el jiji, jaja, eso por lo que tanto me criticaron, a mí quisieron, me criminalizaron de una manera, tío, va a meter deporte en algo tan serio, o sea, humor en algo tan serio como el deporte y me pusieron motes el pinchadiscos y el no sé qué que pone y al final, mira, todos hacen lo mismo y todos están haciendo lo mismo, absolutamente todos hacen lo mismo. El deporte, a ver, no sé, yo me llevo dedicando al deporte de toda mi vida prácticamente, pero el deporte no deja de ser un juego, joder, no deja de ser un entretenimiento, no deja de ser una diversión. Al principio García, de la Morena y toda aquella generación del 2000 no lo entendían. No, yo creo que de la Morena sí, de hecho yo creo que de la Morena empezó a triunfar precisamente por eso, porque empezó a darle un tratamiento al deporte, montaba allí su corrillo, su mesa camilla. De la Morena es un tío conocido como, la palabra es campechano, es un tío abierto, es un tío costumbrista es la palabra, pero no es divertido de la Morena. No, pero el programa que hacía... Porque eso ni es bueno ni es malo, no lo es, no es divertido. Pero el programa que hacía, el programa que hacía era un programa que se acercaba más al entretenimiento que a esa versión tan seria del deporte que daba García, ¿no? Yo creo que él cambió un poco esa forma de hacer radio. Mucho más cercano que García, pero no era divertido, no, es que eso no es ni bueno ni malo, o sea, igual que yo no puedo ser serio, García de la Morena no era divertido tampoco. Cuidado que te... Esto es muy americano, esto es muy de la Fox, ¿no? Divertido no es lo contrario de serio, esto es un error de los grandes jefes de la comunicación históricamente de este país, los grandes gerifaltes de radios, televisiones, periódicos, no, divertido no, hay que hacer cosas serias, no imbécil, lo contrario de divertido no es serio, lo contrario de divertido es aburrido, o sea, y entonces ese matiz que los americanos tienen clarísimo, tú puedes hacer una tele de 24 horas de escojonarte o que se descojone el espectador siendo seria porque es seria en su realización, seria en su objetivo, seria en su funcionamiento y que sea divertida a la vez, eso no lo entienden, en España lo ha entendido nadie, nunca, o sea, aquí quieres hacer una cosa seria, pues no sé, inter economía, en los tiempos de inter economía, se hacía una televisión seria, coño, pero es que es tanto feo, joder, pon a alguien por lo menos que se le pueda ver, o tiene que haber alguno que hable, que no tartamudee, que no tenga una polla en la boca, una lenteja, un garbanzo, algo, yo que sé, o sea, que los vistan, vestírmelos bien, peinármelos bien, eso no se ha entendido nunca en España. Bueno, sí, yo creo que, a ver, yo a José R he tenido la suerte de conocerle los últimos cinco años desde que estaba en Onda Cero y yo te puedo decir que es un tío con un sentido de humor brutal, a lo mejor, bueno, esto también, no dudo que lo tenga, no, y dentro, y dentro también, y dentro también, pero bueno, que eso son puntos de vista, lo que yo te decía, lo que yo te decía, a ti no te parece que la radio nocturna no va a ningún sitio, la radio deportiva nocturna, porque estamos en un momento en el que, con todas las plataformas estas que tenemos ahora para consumir lo que nos dé la gana, ahora el Twitch este, en el que estamos nosotros aquí ahora mismo, luego también, que lo gordo de la información deportiva nocturna, pues era eso, las grandes entrevistas, las grandes noticias, ahora una noticia a las siete de la tarde ya la tienes quemada, porque con las redes sociales y todo, y todo, cuando la gente llega a las doce de la noche ya se ha enterado de todo, sabe quién va, no sé dónde, y luego encima los programas de televisión, como el Chiringuito, que también canibalizan muchos de esos contenidos, al final, ¿no te parece que la radio de por la noche tiene una vida muy corta? ¿La radio es deportiva por la noche una vida muy corta? No, en eso no, en eso, y sé de lo que hablo porque es algo que me apasiona, digo, la estadística, los estudios, la demoscopia, en eso va a durar el tiempo que los grandes medios de comunicación quieran, o sea, hay una cosa que es verdad, o que es mentira, que es la audiencia que la radio tiene, la radio nocturna, la radio nocturna no puede tener un millón, ochocientos, dos millones, o tres millones, es imposible, cuando el Chiringuito tiene ciento y pico mil lo puede tener entre todos, entre todos, digo, el universo de la radio nocturna deportiva entre autonómicas y nacionales, dos millones y pico, no, mire usted, no llega ni a ciento cincuenta mil, real, lo que pasa que estos los jefes de Onda Cero, de la SER, de la COPE, todos juntos dicen, no, no jodamos nuestro propio Chiringuito, pactemos entre todos que tiene este universo, luego ya nos repartimos el universo en función de unos meses unos, otros meses otros, y en función de las encuestas si quieres, que hagan, que antes no las hacían, ahora no sé si las hacen o no, pero, pero claro, es que si cuentan lo contrario, es el detalle, es, ayer lo hablaba con unos amigos, es el detalle absurdo de que se están engañando y están haciendo trampas al solitario, los 40 municipales, dos millones y pico de oyentes, los 40 municipales tienen un 0,1%, no, perdón, un 0,9% de oyentes en radio analógica, eso es lo que te digo yo, lo que dicen ellos es que tienen un 99,1% en radio analógica, pero luego el mismo estudio dice que los menores de 21 años físicamente no han visto una radio nunca, que la única que conocen es la radio de su padre del coche, entonces, oiga, está usted conmigo que los 40 municipales en sus oyentes son 100% digitales, en la tablet, en la plataforma, en la aplicación, en yo que sé qué, pero que ninguno va a escuchar la radio de la rueda ya porque no hay radios de rueda, pues lo niegan, no, son todos analógicos, pues se les acaba el momio, el día que las radios, que le parecen una desgracia, pobrecillos, tenga que cobrar tratando al oyente como usuario, al precio comercial que la publicidad paga al usuario, es como 100 veces menor que la radio paga al oyente, no sé si me sigues. Sí, sí, no, no, te entiendo lo que, te entiendo por dónde va tu argumento, no tengo yo los números ni los conocimientos para poderte decir si estoy o no estoy de acuerdo, pero yo sí lo que veo es que hay una tendencia, hay una tendencia evidentemente de crecimiento de la audiencia de la radio por la noche en el tema de deporte, entre otras cosas, pues por ejemplo, es que tiene muy poco sentido que un partido de Champions acabe a las 11 de la noche o a las 10 y media de la noche y tú ya entre radio marca, entre las propias entrevistas que hacen en Movistar, entre no sé dónde y tal, cuando llega a las 11 y media y empiezan los ponedas por la noche ya se escuchan los protagonistas, ya se escuchan las ruedas de prensa de los entrenadores, ya se escuchan todo, entonces cuando llega el ponedas... Pero ahí no, ahí no, porque la gente lo que quiere, la gente en la radio lo que busca, en eso sí la radio en España lo tiene muy garantizado y en algún país más de Sudamérica, Argentina, Guatemala es el país, no sé si se lo sabe, es el país del mundo con más locura y adicción a la radio, España es el segundo, entonces la radio lo que busca la gente es la opinión, ya ha visto todo, no es malo que haya visto todo, ha escuchado todo, los protagonistas en análisis técnico de Valdano en Movistar, pero luego quiere la opinión de Valdano con José Ramón o quiere la opinión de este o quiere el madridista, coño, cómo sufre porque ha perdido su equipo o el Barcelona, cómo sufre porque ha perdido el suyo, o sea, eso sí es lo que busca, eso no lo da nada más que la radio. Claro, por eso están las tertulias, por eso la radio de noche se ha convertido en una tertulia infinita. Y porque no interesa más, porque no pueden investigar, porque los clubes lo han prohibido, porque la liga lo ha prohibido y porque no les interesa y porque todas las radios, todas sin excepción, junto con las televisiones nacionales, las generalistas, llamadas generalistas, viven de la administración pública. Entonces, la administración pública no es del Estado, no, es la administración pública, concejadías, consejerías, gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un pacto de que la radio emite y hace lo que todo el mundo quiera que haga. Más, no, hace lo que quiere, pero hay cosas que no puede hacer. Entonces no puede contar las verdades del fútbol, por ejemplo, no puede contarlas. De hecho, dime tú, en los últimos, tú llevas cinco años, en los últimos cinco años, no ha habido una sola noticia relevante en ninguna radio deportiva. No, a ver, yo llevo la radio 15, lo que pasa, con José Rayo 5, con José Rayo 5, sí, sí, sí. En la radio, en Onda Cero, entré en 2000, no, no, no 15, casi 15. Llevo en 2008. Estás jugando en Champions. Sí, 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 no, no, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo perfectamente. Y no ha habido una sola noticia relevante en cinco años, ni una, ni una. Hombre, alguna, Y ahí, el abuelo yo, fíjate, el abuelo yo desde aquí, fíjate si hay noticias. Alguna habrá habido, José Antonio, ahora mismo no caigo, pero alguna gorda habrá habido, ahora mismo no... Si no caes malo, si no caes... Ya, porque joder, son muchos años, macho, son muchos años, no, pero bueno, algo, alguna cosa sí que habrá habido, pero es verdad que antes, es verdad que antes, en, pues eso, 2005, 2006, 2000, 2000, a los años de los 90, era la radio de por la noche, había muy poco debate, había muy pocas tertulias, y había mucha información, también es porque había otros... Y se buscaba la información, porque no existían... Buscaban las comisiones de venta de jugadores, no existían estas plataformas, que existen ahora, y que lo absorben prácticamente todo, no existían, y había que buscarse la información por otro lado, pero bueno, no sé si leíste el otro día, la columna que escribió Relaño, en el diario AS, en la que hablaba de un encuentro contigo en una comida, ese encuentro, supongo que es cierto, supongo que lo... Vamos a ver, si hablaba de un encuentro, que no hablaba de un encuentro, hablaba de tres... Bueno, de varios, sí, correcto. Yo he visto, yo he tenido un encuentro con Relaño, creo que fue con José Migueles, en Narváez, de la calle Narváez, que era su barrio, o era donde él creció, y en una cafetería, vamos a una terraza en la calle, en una primavera-verano, uno, uno en mi vida, en la que, entre otras cosas, quería que le contratáramos de colaborador, o sea, ya está, ya está, yo no he tenido más, y aquel le tuve porque me lo pidieron y me lo suplicaron, no por nada contra Relaño, que no tengo nada, ni tendré nunca, y menos ahora, pobre hombre, que yo con la gente mayor no puedo, son partidos que no juego, no me gusta ni jugarlos. El problema es que Relaño, en aquellos años, era el jefe de los malos, entonces yo no podía, a mí me había hecho mucho daño, mucho daño con su silencio, con su inoperatividad, con el no hacer, porque luego este, como una monja, que tiraba al pellizco, pero esconde la mano, ya manda a los perros a que te muerdan, entonces no podía yo tener más conversaciones de aquella porque me obligaron a tenerla. O sea que, entonces tú te mientes en la columna que escribe el otro día Relaño, en la que dice, en la que dice que le ofreciste en varias ocasiones información que podría provocar un cataclismo en el Real Madrid. Absolutamente, pero es que primero, quedamos mañana si quieres, mañana, mañana jueves, bueno sí, mañana podría, el viernes no, pero primero, empápate lo que ha hecho Relaño, porque una cosa es la columna, pero en Radio Nacional dijo, no dijo que yo le pidiera nada, pero dijo que le pedí un puesto de trabajo y en otras dijo que había pedido dinero. Eso vimos Relaño en tres entrevistas distintas, en lo que las tengo las tres. Entonces, coño, ¿qué me ofreció? ¿Por qué? Entonces, que se aclare primero el señor, que es que está muy mayor. Yo pensé, te hablo en serio, te hablo en serio, cuando sale la columna de las que me la mandan a los oyentes y cuando sale la columna, lo que creo es que Alfredo Relaño es una marca, un pedazo de marca histórica de la prensa deportiva que el AS no puede perder y que él ya, que no escribe ya porque está muy mayor, pues que lo escribió un chaval. Pero no digas eso, José Antonio, coño, que además yo tengo una muy buena relación con él, no le llamen mayor todo el rato porque eso queda feo, macho, o sea, trátale con un poquito... Pero bueno, adultos, adultos. Ya, joder, pero no, pero lo haces con un tono despectivo que es muy feo, coño. No, no, perdón, pido perdón. Relaño es un tío súper lúcido y súper válido y ya me gustaría a mí llegar a la edad que tiene él, ya me gustaría a mí llegar con las luces y las neuronas que tiene él. Con la edad que tiene él, cuando yo llegue no me meteré en jardines en las que... Jardines no de ayer por la tarde, o sea, no voy a estar yo con la edad que tiene Relaño para acordarme de detalles de hace 13. O sea, es imposible. O sea... Es imposible, ni tú. No, no, si yo, a ver, yo a lo que voy porque... Pues yo soy protagonista de la historia y yo sé que no he estado tres veces con Relaño en toda mi vida, junto. Ya. Porque yo no puedo estar con Relaño tres veces. Con lo que yo me quedaba de esa columna es que él en ningún momento habla de dinero. O sea, en esa columna él habla de que tú le ofreces unas cintas para desestabilizar al Madrid y tal, pero en ningún momento... Y en esa columna no habla de que yo pida nada. Correcto, correcto, correcto. Pero luego, en Radio Nacional ha dicho que le pedí un puesto de trabajo. ¿A él? ¿Yo? Ya, bueno, no lo sé. Cuando él se junta conmigo va a pedírmelo a mí. Vale, eso no he escuchado la entrevista. No la he escuchado en Radio Nacional, pero lo que yo me quedé fue con ese detalle. Que yo te escuché el otro día a jurar por tus hijos que tú nunca habías pedido dinero por esos audios y tal y me cuadraba con la columna de Reglaño. Es decir, tú te puedes juntar con Reglaño y decirle, oye, mira, tengo esta información, si la quieres y tal, ahí la tienes, que es lo que él decía, pero en ningún momento se habla en esa columna o él habla en ningún momento de que haya un intercambio económico ni la única... Es que no se sujeta, por favor, vamos a ver, apliquemos como el otro día a una chica del mundo. Decía, es que aplicando la lógica no cuadra las fechas, no cuadra. Viendo tu currículum, leyendo las noticias, no cuadra que yo me hable. ¿Qué información le puedo dar yo a Alfredo Reglaño? ¿Cuál? La de sus tres periodistas punta de lanza que estaban todo el día con Calderón en las cosas que podían, en las que no podían, en las que sabían, en las que no sabían. ¿Esa es la que quiere que yo le diga a Reglaño? Pues eso es lo que le podía dar. O sea, en las mamonadas del Real Madrid de la época de Calderón con tres periodistas concretos, tres o tres y medio, cuatro, que estaban todo el día mamoneando, que intentaron meter en la cárcel a gente honrada, honesta e inocente. Esa es la información que le voy a dar a Reglaño. Pero sí es la que yo tengo. Si yo tengo la información, el 90% de la información que todo el mundo está hablando es la información de aquellos años de Calderón y los primeros tras la vuelta de Florentino. ¿Qué información le voy a dar a Reglaño? ¿De Calderón? ¿Se le voy a dar yo a él que él lo conocía todo, que era su amigo, su hermano del alma con el que dormía, comía y tomaba las copas? ¿De Calderón? ¿Le voy a dar yo la información de la época de Calderón? Que me la dieran a mí. Otra cosa es que yo se la pidiera a él. No, no. La información que dice Reglaño en la columna esta que le pasaste es la de estos audios que le intentaste pasar es la de estos audios. La de que estos audios que han salido ahora que se los ofreciste en ese momento. No, tampoco, Alexis. Tampoco ha dicho eso. No, porque él reconoce, también ha dicho, y creo que en la columna sale, pero lo ha dicho, no sé si sale o no, pero lo ha dicho en sitios que no los escuchó nunca. Sí, sí, correcto. Correcto. Entonces no son los de estos audios, tío. Ah, bueno. No me jodas. Bueno, ya, claro. Si él públicamente ha dicho, no, los escuché nunca, no me digas que él hablaba de estos audios. Lo que sí ha dicho él, como otros muchos, es, esto no es nuevo, pero si yo con Florentino... No, mira, lo que dice él exactamente es, el propio Avellán me ofreció al poco del regreso de Florentino en tres cenas sucesivas material para As que según él haría estallar el club. Eso es lo que dice. Pero escúchame, ¿será de lo anterior? Que no es el caso, no lo he ofreciado. No sé, no sé, no sé. Pero si es al poco de llegar a Florentino, coño, leamos, hagamos un comentario de texto a los Lázaro Carreter que se hacían entonces. Si es al poco de llegar a Florentino, ¿qué información te doy? Coño, la anterior no te iba a dar la del mes pasado que ha llegado a Florentino. ¿Me entiendes? Sí, sí, no, te entiendo, te entiendo perfectamente. Igual que él, mira, él dice que no ha escuchado nunca los audios. Es verdad, no los he escuchado nunca. Pero ni él, ni el 99%. No, el 99,99% periódico puro. No lo he escuchado nunca. Entonces, claro, ¿qué información debe dar a él por ser quienes no le doy ni las buenas tardes en aquellos años? No hablo del ser humano, hablo del periodista, hablo del jefe de cuatro golfos. Entonces, ¿qué información le doy? Si encima dices que no lo escuchó, que es recién llevado a Florentino, ¿qué le doy? La de Calderón, obviamente, la que le daría, que es la que yo tenía. Bueno, o sea que ahí no vamos a llegar a ningún lado porque evidentemente él cuenta una cosa y tú cuentas otra con lo cual por ahí... Pero que no, que estoy contando la misma que él. No, hombre, no, a ver, joder. ¿Cómo puede decir que hablamos de esos audios cuando reconoce no haberlos escuchado? Sí, porque él no habla... Porque, no, estoy releyendo la columna y efectivamente no habla de audios, habla de material. Habla de un material, habla de un material que podría desestabilizar al Real Madrid es lo que habla. Entonces, como se publica esta columna en plena crisis de los audios de Florentino, pues todos damos por hecho que ese material se refiere a esos audios, pero bien pudiera ser que se refiera a otro tipo de material. ¿Qué material le da el de la última semana? No, no, en realidad no le diste nada porque dice que él lo rechazó y que en ningún momento quiso... Él no lo hubiera rechazado en la vida, él odia visceralmente a Florentino. ¿Cómo coño lo va a rechazar? Bueno, no lo sé porque yo creo que ese odio que pueda tener o no relaño respecto a Florentino no es desde el... Es odio, por favor... Sí, no, 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 se entiende, se entiende, se entiende, se entiende. Es un odio profesional que sí, que sí, que sí, se entiende. Estamos hablando de los seres humanos. Por supuesto, por supuesto, se entiende. No, no, pero que me refiero que en la primera etapa de Florentino yo no veía una especial visceralidad o una especial inquina del diario As hacia Florentino. En la primera etapa, luego sí, luego la cosa se fue recrudeciendo. De hecho, de hecho, yo, vamos, te digo que Florentino y Alfredo tenían buena relación al principio. Vamos, eso te lo digo yo. Luego sí, luego la cosa se torció bastante, luego la cosa se torció bastante porque, bueno, Florentino también es como es, ¿eh? A Florentino también... Estoy subiendo, he visto a Alfredo ahora el año una vez en mi vida. Vale, vale, vale. Lo que se fue en privado, una. Perfecto. Era con José Migueles, quiero recordar que es Migueles el que me suplica, coño, que quiera hablar contigo, que no sé qué. Fuimos a cenar y luego nos hemos visto en mil premios, en mil historias y mucha cordialidad. O sea, de hecho, creo recordar que la última vez que coincido nos sentamos juntos en la inauguración del Wanda Metropolitano y mucha cordialidad y Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes y ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Muy bien, la familia muy bien. Vale, pues adiós. Ya está. Vale, pues ya está. Nunca más, más que eso. Bueno, pues ya conocemos la versión de uno y ahora conocemos la versión del otro que es de lo que se trata. Es simplemente contrastar esas informaciones. Entonces, entonces digo yo, digo yo, estos audios, bueno, lo primero, lo primero, tú te levantas un día por la mañana y dices, hoy he quedado para comer con Florentino, me voy a llevar a la grabadora y voy a ver qué pillo. ¿Es así o cómo surge esto o por qué pasa esto? Doy ya por hecho que lo grabaste tú porque lo dijiste el otro día en un programa de RACUR, si no, yo no lo afirmaría, te lo he escuchado a ti decir de tu voz. ¿Cómo surge esto y sobre todo por qué? Sobre todo por qué. Lo he contado alguna vez ahora para contextualizar. Tienes que ponerte en la situación que yo estaba entonces como responsable del Departamento de Deportes de COPE con ciento y pico personas y una compañía detrás en la que yo había recibido hasta treinta y pico procesos judiciales, treinta y pico simultáneos. Yo conocía todos los juzgados de instrucción prácticamente de Madrid. Sí, yo siempre digo que el 2007 estuve doscientos sesenta días en el juzgado, doscientos sesenta días que se quita el sábado, domingos y festivos. Es todos los días, muchos de ellos mañana y tarde. Los que la acumulación de millones de euros que me pedían no tengo cabeza para recordarla y de años de cárcel que me pedían menos, no sé, doscientos años, quinientos años de cárcel. Entonces, cuando uno vive así, cuando uno un jueves tiene que ir a un juzgado de guardia madrugada y te dicen que tienes que sacar a tus hijos de España teniendo tres hijos y cada uno tiene que ver un continente distinto y tú no sabes dónde van a ir. Tú, tú, su padre, su madre sí, pero yo no tenía, era aconsejable por mi bien y por el de mis niños que yo no supiera dónde podían estar. Entonces, en esa situación ya no es florentino, es todo lo que hace. Yo, tío, no, el meter la pata, el equivocarme, el cometer un error de protocolo, llámale pseudo periodístico, periodístico, era un lujo que yo no me podía permitir y no con florentino, con todo. O sea, yo tengo documentado toda mi vida profesional y yo, y hay amigos que lo saben, lo sabe el Rubio y lo sabe Miguel y los que vivían conmigo porque me conocen y porque yo no me he escondido nunca y ahí está y no ha salido el 99,99, no ha salido jamás de una caja fuerte y otro porcentaje altísimo también ha sido destruido ya. Pues yo no es un lujo que me pueda permitir decir un día, imagínate, esto es un ejemplo, no te lo tomas al pie de la letra. Oye, queridos amigos, que sepáis que Florentino Pérez dice que Raúl es un hijo de puta, que Casillas es la gran estafa y que Osil tiene una novia que se ha follado todo el Milán y el Inter de Milán juntos. ¿Qué pasaría conmigo a las 8 de la mañana? Porque yo lo vivía todos los días. ¿Cuántos oficiales de juzgado vendrían a traerme el papelito? Y ahora ves tu juzgado y explica que te lo han dicho. ¿Y vas a decir que sí? Porque yo recuerdo algún que otro caso que tú conoces y con acentos es la profesión, cuando hay periodistas que se lanzan a decir que es que los jugadores del Barcelona salen dopados. Y cuando alguien dice, oiga, venga juzgado a demostrarlo, pues dice, no, ¿qué no puedo demostrarlo? 700.000 de Lala y tu carrera a tomar por culo. Ya, te refieres a Alcalá, supongo, ¿no? Yo me refiero a lo que hay. No, digo la información. Yo me refiero a lo que me refiero. Yo hablo lo que hablo y tú puedes preguntar lo que tú quieras, pero eso es lo que hay y eso es palabra de Dios. Eso es así. Entonces, yo, y eso que Alcalá, lo has mencionado tú, pero que no tengo ningún problema con Alcalá, Alcalá, pues era un tercer espada. Sí, el tercer espada, el cuarto espada. Yo era el primero. es que si yo caigo, caen 170 tíos y puedo dejar en la puta ruina una compañía. Vale, vale, no, no, ya está, está claro. O sea, tu motivación, tu motivación a la hora de grabar, de grabar tus encuentros con, no solamente con Florentino, sino con diferentes personalidades con las que, con las que tú hablabas en la época en la que hacías el programa, tu motivación era tener una, tener un, digamos, una, un colchón, tener un colchón. Un certificado, que no, 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 bien, me gusta, un colchón, un colchón, un colchón abajo para que si te caes de la cuerda no te, no te, no te, no te, y así fue, que nunca hubo que utilizar jamás. Vale, 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 jamás. Pero bueno, entenderás que, entenderás que hay, bueno, tú, tú mejor que nadie sabrá los audios que tienes ahí, pero entenderás que hay audios que son más golosos unos que otros, ¿no? Y estos son bastante golosos, ¿no? Son un coñazo, es que estos, es que el 99% son un coñazo, pero son los buenos también, o sea, estos son atractivos periodísticamente, son atractivos para cualquier tipo de prensa, o sea, los memes que se han hecho, lo que ha salido, es cojonudo, y luego son una trampa para la gente de doble moral, o sea, aquí me están atacando a mí, disparen al pianista, pero luego te los publico yo en la radio, en la tele o en el periódico de turno, hombre, no, coñón, tú sí que eres un golpo, que estás poniendo lo que no es tuyo. No, yo ahí, no, no, yo ahí, ahí yo es que, es lo que decía al principio, o sea, yo no prejuzgo, macho, yo pregunto y sobre todo me interesan los motivos, me interesan los motivos, y ese motivo que me has dado, me convence, me convence, no te digo, no te digo, porque la verdad solo la conoces tú, José Antonio, pero el motivo me convence, y tiene lógica, tiene lógica. Todo el mundo, el 100% de la gente con responsabilidad lo hace, aquí, en Francia, en Sebastopol, en Haití, y en Kuala Lumpur, el 100%, todo el mundo lo hace, y tu jefe hasta hace unos días lo ha hecho toda la vida, toda la vida, y digo, sin personalizar, o sea, y el otro, y Carlos Herrera, y todos lo hacen, todos, pero, porque estás abaguardando una compañía, una empresa, un montón de empleados que pueden quedarse en un momento determinante, una demanda salvaje, de llevar una ruina a una compañía. Yo te digo una cosa, José Antonio, a lo mejor yo nunca he tenido un cargo o la responsabilidad que has llegado a tener tú, pero yo sí que he estado en conversaciones de muy alto nivel, y en las que se han escuchado cosas muy gordas, y yo, no es que no las haya grabado, es que en mi vida se me ha pasado ni por la cabeza, puede ser un pecado... ¿Tienes que contarlas por la noche o no? ¿Cómo? ¿Las contabas luego por la noche a la radio? algunas, algunas que he contado, y algunas que he contado... No hay que contar todas, tío, si son importantes todas. No, pero, no, pero, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que yo he contado muy a menudo, es la forma que tiene Florentino Pérez de tratar a sus empleados, porque estos audios, estos audios no hacen sino confirmar todo lo que se ha venido escuchando de Florentino Pérez durante mucho tiempo, entonces yo he contado muchas veces que Florentino Pérez tiene un trato de mucho desprecio con la mayor parte de la gente que trabaja con él, empezando por Zidane. Eso es lo que he hecho yo, o sea, ¿no lo has contado? pero yo, vale, pero yo lo he contado, pero yo lo he contado, yo lo he contado porque lo sabía, pero evidentemente no tenía ninguna grabación, y de hecho, cuando yo contaba estas cosas, pues no faltaba quien me decía, pero ¿qué cojones sabrás tú de no sé cuánto y tal? Bueno, vale. Si tú mañana sales en el programa de las 12 de Onda Cero diciendo, es que Florentino trata mal a los empleados, es un tío déspota, es un tío maleducado, me parece muy bien, ¿y qué va a pasar? Pues no lo sé. Dibújame un escenario judicial contra ti. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo lo he dicho porque sabía que lo había hecho. Ahora dime si sales una noche diciendo que el Real Madrid maneja cantidad de dirigentes de dinero en negro y evade fin de puestos. evidentemente, hombre, evidentemente, claro, no tiene nada que ver. ¿No va a haber un tío esperándote en A3 Media con una carta a un juzgado? No tiene, claro, no tiene nada que ver. Es que yo, es que yo, efectivamente, para dar la segunda información, para dar la segunda información, que es una cosa delictiva, porque que hables mal o bien de tus empleados no es más que una anécdota. Para una cosa como lo segundo, que es un delito, necesito tener pruebas. Y si tengo las pruebas, por supuesto que voy para adelante. Si no las tengo, pues evidentemente ni lo sugiero. Evidentemente ni lo sugiero. No, no, está claro, está claro. Eso es así. Si recuerdas, y ahí está el libro, que la gente, el libro es mi diario, o sea, es un diario, yo cuando hay semanas de lunes a viernes que estoy mañana y tarde en juzgados distintos, y se me pregunta lo mismo siempre, que era una estrategia de Ramón Calderón para arruinarme mental y económicamente. Que te pregunten veinte veces lo mismo, lo mismo juzgado, y yo diciendo acumulen todo en uno, por favor, que es que ya me han preguntado hasta mañana esto, y ayer por la tarde, y mañana por la mañana. Entonces yo estaba obsesionado con cometer el error, con tener un delito de falso testimonio, de decir, pues yo era siempre, entonces claro, yo apuntaba lo que me preguntaban y lo que decía, para repetir lo mismo siempre, no equivocarme en un desliz y tener un lío. Entonces claro, esa es la historia, ese es el libro, y cualquiera que vea el libro ve que no estábamos hablando, si en Florentino trabajaba mal, como se empleaba parte de Florentino, es una, es un 15% del libro. Un 15%, que ahora por lo que sea a alguien le interesa. No lo sé, pero hay cosas muy serias, delitos gravísimos cometidos en el Real Madrid, y que Florentino tiene mucha culpa a posteriori, porque cuando dijo que iba a levantar la alfombra, no solamente lo levantó, sino que puso muebles muy gordos encima. Bueno, eso lo han hecho todos, eso lo han hecho todos, y no es que sea santo de mi devoción Florentino, pero cuando llegó a la puerta, le pasó lo mismo con la gestión de anterior, al final, al final yo creo que unos por otros, y por lo que pueda haber, y por lo que haya pasado, y por lo que pueda pasar, y al final todos no, eso no lo hacen nunca, vamos, yo de hecho eso no lo he visto nunca, que llegue un presidente de un nuevo club, y diga, mira, en este club había pasado esto, 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 y esto, y este, este, y este, van a ir a la cárcel. Eso es lo que prometió que iba a hacer, eso es lo que prometió a los socios, eso lo prometió a los socios, muchas cosas a los socios, y yo, es lo que no entiendo, que luego no lo cumpliera, pero bueno, eso es otro tema, yo no soy socio, ni soy dueño del Madrid, porque a los socios se les ha olvidado que los dueños son ellos, pero, punto, o sea, ese es un tema, que luego decían que si yo me metí con el Madrid antimadridista, primero no soy antimadridista ni antinada, y segundo, está por la primera persona que me demuestre de alguien, incluido Florentino Pérez, que haya hecho más por el Madrid los últimos 10 años que yo, no los últimos 10 años, en la franja 2006-2010. De todas formas, no tendría nada de malo que fueras antimadridista, si es que no pasa nada. Pero es que no sé serlo. Pero es que no pasa nada, pero es que no pasa nada, es que se puede ser, es que se puede ser, igual que soy analítico por mi padre, también soy elegante por mi padre, porque mi padre lo era, mi padre no era antimadridista. Pero se puede ser antimadridista, pero se puede ser antimadridista. Y luego encima la desgracia, la desgracia, la desgracia, o la gracia, o la alegría, de que en mi vida he tenido tantos amigos del Madrid, y más en la época de deportes. O sea, yo he hecho mucho más amigos del Madrid que en el Atleti, por ejemplo, de jugadores, de gente relacionada con el club. Entonces, ¿cómo voy a ser madridista adorando como adoro a Manolo Sanchis, o a Martín Vázquez, o a Mille Butragueño? O sea, no puedo ser antimadridista, es imposible. Pero es que, o sea, es que el ser o no serlo no afecta a lo que está pasando. O sea, quiero decir, tú lo que has hecho y lo que has dicho, da igual si lo has hecho porque eres antimadridista o porque no eres antimadridista. ¿Qué más da? El caso es que lo has hecho. El caso es que eso está ahí y las motivaciones... Era mi trabajo. Claro, correcto. Mira, yo te pongo el ejemplo de Luis Enrique. Luis Enrique, hombre, yo creo que el antimadridismo en los últimos 20 años más focalizado en un jugador que es Luis Enrique es complicado en contarlo, ¿no? Por sus declaraciones, por sus frases y tal. Bueno, ahora Luis Enrique es seleccionador español y los jugadores, no en esta Eurocopa, pero en general los jugadores a los que más se ha llamado y de los que más minutos ha disfrutado han sido de los jugadores del Real Madrid. y quiero decir, puedes ser antimadridista, pero no vas a ser gilipollas. Entonces, tú puedes ser antimadridista, pero cuando tú eres el seleccionador español tiras de lo que tienes que tirar. Pues tú puedes ser antimadridista, pero si eres un periodista, coño, pues lo que tienes que hacer es que ejercer tu profesión y la vas a hacer lo mejor que puedas. Y esto no lo haces ni porque seas antimadridista o porque seas madridista. Esto lo hace porque tú crees que lo tienes que hacer. Entiendo, así es como lo veo yo. Vamos, que no sé ni por qué se utiliza eso, como si fuera un atenuante o un agravante. Si es que da igual, ¿qué más da? ¿Qué más da? Bueno, el caso es que al final esto ha llegado al confidencial y lo que se está todo el mundo preguntando es ¿cómo ha llegado ahí? No tengo ni idea. No, no, si ya te he escuchado que no tienes ni idea, pero eso no puede ser, José Antonio. Tú tienes que tener, aunque no tengas una certeza, por lo menos podrás tener alguna cábala, ¿no? Desde el día menos dos, esto tampoco me lo ha preguntado nadie. Porque yo digo, joder, pues si es una pregunta básica en todo esto. Desde el día menos dos, es decir, desde el domingo anterior al martes que se publicaron, creo que fue el martes por la mañana, ¿no? Sí. Desde el domingo yo tengo un mail de un periodista del confidencial, que no me voy a ocultar, que se llama Enrique Marín. Sí. Muy conocido a mí hace 20 años, porque tengo buena relación. Hace que no le veo 5, a lo mejor los 6, pero tengo buena relación. Y tengo un mail, ni me llama, que tiene mi teléfono, como yo el suyo, y luego te contaré una anécdota del día en cuestión, del martes. Y tengo un mail que dice, José Antonio, rogaría, me confirmes, que tú dispones o has dispuesto de unos audios grabados en conversaciones con Florentino Pérez sobre temas de la vida moderna. Y yo digo, ¿por qué me gustaría que me dieras permiso para publicarlos? Y yo le contesto, Enrique, con todo el cariño del mundo, yo no voy a decir qué tengo ni qué dejo de tener y si te parece, si alguna vez dispones de algo, me lo mandas, transcrito, o el documento, o quedamos, y yo te diré, este sí, este no, este sí, o este no me acuerdo. Pero no puedes globalizar sobre audios de Florentino o directivo del Real Madrid. Tiene sentido, claro. Le contesto por e-mail y él me vuelve a contestar por e-mail, te mando unos audios y me manda 10, 9, 8, 11, no me acuerdo, por ahí, no menos de 8 y no más de 10, 11. Los escucho, rápidamente, 10 segundos de cada uno y le contesto, son míos, los he grabado yo y yo no tengo ningún, es más, lo primero que debo hacer es felicitarte, analízalo, con tu equipo jurídico si esto se puede publicar o no. Punto. Domingo, previo, 48 horas antes a la publicación. Y ahora te voy a contar que esa noche de martes, la noche de la publicación, teníamos una cena familiar y cenamos en un restaurante, mis hijos, mi mujer, yo y los novios de uno de ellos, de mi hija pequeña, que no me acuerdo, va, era una cena familiar. Y yo decido, ante el aluvión de ese martes, ante el comunicado del Madrid, ante el bombardeo que está llegando, alguien me dice, tienes que hacer un comunicado porque ya ves que el AS no te llama, el marca no te llama, el mundo no te llama, onda cero no te llama, la SER no te llama, tienes que hacer un comunicado y luego publicarán o no. Y claro, como yo, pues soy distinto a todo, para lo bueno y para lo malo, pues en vez de hacer un comunicado típico y tópico y contratar una empresa de comunicación, me lo hago yo en casa después de cenar. Lo pienso y digo, pues voy a poner que lo único que puedo decir en mi defensa ya lo dijo Florentino. Pero es decir, me acuerdo de una página de publicidad que pusimos o que puso el Madrid con nosotros cuando Florentino nombró a presidente en el que dice que gracias a mí y gracias a gente como yo el Madrid es lo que es porque estuvo a punto de desaparecer, más o menos, no me acuerdo literalmente. Y yo ese documento lo tengo pero muy cutre, o sea, lo vi en mi Dropbox y lo tengo cutre. Y entonces llamo a Enrique Marín por teléfono, por teléfono, desde la cena con mis hijos, digo, voy a llamar a un amigo mío a ver si lo tiene. Enrique, yo no tengo clave del marca, no me acuerdo, o sea, que tú tienes las claves para alguien que yo pueda llamar para descargarme, me acordaba, me acordaba, no, tenía 9 de junio 2009, fue donde salía en página completa ese anuncio. Yo tengo la hemeroteca, me lo podía haber pedido a mí, coño. Bueno, pues mira, no me ha caído. Y le llamo a Enrique Marín y Enrique Marín a los 5 minutos me manda el PDF y ya está. Y ya ni le agradezco, sí, supongo que le daría gracias por WhatsApp pero ni me acuerdo. Y mi hijo, mi hijo, que es muy futbolero y está en el mundo y sabía lo que estaba pasando, me dice, papá, ¿y no le has preguntado cómo lo ha conseguido? Digo, no, 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 no. Y gracias a Dios él tampoco me la ha querido contar. No quiero saberlo. Que me imagino que no deja mi cabeza, claro que mi cabeza no deja. Lo último, ¿tú ahora mismo quieres que te diga quién ha sido? Sí. De hoy. La última paja mental que José Antonio Bellanza ha hecho en las últimas 48 horas. ¿Sabes quién creo que ha sido? ¿Quién? Alguien del entorno de Florentino Pérez. Que es el gran, grandísimo beneficiado y si no piénsalo esta noche en la cama. No ahora, no me contesten. El grandísimo beneficiado, el que ha limpiado los garbanzos feos de los limpios de los sucios, el que ha quedado para mucha parte del madridismo diciendo si es que eso es lo que pensamos, el que ha despistado a Sergio Ramos, a Mbappé, el que ha despistado el tema de la deuda de los números que presentó hace 48 horas o un par de semanas con números negativos o casi negativos. O sea, todo eso, eso ya sin hablar de la subida de gasolina, la luz y la madre que parió a Paneque. ¿Quién es el que lo han beneficiado? Florentino Pérez. Digo, esto es lo de esta mañana o antes de ayer pensando yo. Es que esto, el único que lo ha beneficiado de verdad es a Florentino. A mí no me parece que esto beneficie a Florentino, José Antonio. Para nada. ¿Algo? No, para nada. Para nada. A mí me parece que... Tampoco es que no quiero ver mañana. Avellán dice que los filtros Florentinos. No, como yo no quiero información y me niego a que me la den, yo solo pienso... No, ¿Qué ha podido ser? Yo estoy pensando en enemigos ajenos al fútbol. Lo que has dicho, lo has dicho como lo has dicho. Si mañana quiere publicar otra cosa, ya cada uno con lo que publica. Pero lo que has dicho, lo has dicho como lo has dicho. Si les contextualizan, sí. Bueno, si les contextualizan es su problema, pero aquí, para eso lo estamos emitiendo, para que las frases sean tal cual. Si luego cada uno quiere montarse una película, pues allá cada uno con la forma. Yo tengo la claridad y la certeza de que Florentino Pérez tiene más amigos por volumen fuera del fútbol, más amigos y enemigos fuera del fútbol que en el fútbol. A mí me parece que estos... A mí me parece que estos audios le dejan en muy mal lugar. Le dejan como un... Bocachanclas. ¿Y crees? Sí, sí. Le dejan como un bocachanclas. Le dejan como alguien al que no le contenta nada de lo que tiene a su alrededor. Le dejan como una persona con un ego bárbaro. Porque cuando tú... Sí, yo te respeto, yo no estoy de acuerdo. No, digo porque cuando tú tienes un equipo de trabajo de, no sé, de 11 jugadores, bueno, en fin, 60 personas. Y los 60 son unos mierdas, son unos caraduras, son un desastre, son tal. Y el equipo, y el barco va para adelante, entonces tú eres Dios. Porque si con un barco lleno de piltrafas ganas cuatro Copas Europa en cinco años, pues evidentemente eres Dios. Y eso, esa yo creo que es la motivación de por qué Florentino dice esas cosas, pero no creo que le dejen en muy buen lugar. No creo que le dejen en muy buen lugar saber o que la gente oiga de su voz, porque una cosa es lo que nosotros podamos contar y otra cosa es escucharlo de su voz, que la gente escuche de su voz lo que piensa de muchos de sus empleados. Yo le voy a poner un ejemplo. Un tío como él que es presidente de ACS yo creo que jamás se atrevería a decir algo parecido del director de finanzas por ejemplo de ACS porque corre el riesgo de que esto se filtra a cualquier lado y las acciones de ACS bajen un huevo y pierden dos mil millones de euros en un día. Entonces no creo que Florentino caiga en esos errores. El Madrid, que es más un juguete o es más un juguete que su empresa, pues a lo mejor con el Madrid en su pose de forofo pues a lo mejor sí que se le pueden escapar este tipo de cosas, pero desde luego no creo que le dejen en buen lugar. Mis sospechas van por otro sitio ya las conté aquí el otro día lo que pasa es que yo pues... ¿Tú que lo has filtrado? No, yo no he dicho ningún nombre pero yo creo que tiene que ser alguien que evidentemente ha tenido que hacer... ¿De qué procedencia? No, del fútbol, del fútbol. ¿Ah, del fútbol? Sí, 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 sí. Sí, sí, yo creo que es alguien del fútbol. De hecho, a ti cuando el otro día Florentino Pérez habla de repente lo de que esto es por lo de la Superliga y tal, ¿a ti no te explota la cabeza? No, pues yo me pregunto y digo, ¿por qué? O sea, no estoy tan al día de la Superliga. O sea, fíjate que yo de los inicios de la Superliga sí participé, digo, estaba pendiente y conocía y me reuní con gente de los años dos mil y pico. Ahora no sé, no sé quién está como... La Superliga, si le tengo que poner cara y ojo, Pepe Pérez, ¿quién es Pepe Pérez que pueda manejar esto y filtrar solo al confidencial? ¿Con qué objetivo? ¿Qué querían? ¿Que dimitiera a Florentino? ¿Que se muriera de vergüenza y se fuera de España? Es que no sé qué querían. Tampoco. Porque para saber que yo la filtra hay que saber cuál era el fin. ¿Cuál es el fin? No lo sé tampoco. Bueno, yo creo que el fin es dejarle en una mala situación, afearle la conducta y exponerle públicamente de cuál es el tipo de comentarios que él hace de la gente con la que trabaja y evidentemente dejarle en muy mal lugar porque yo creo que estos audios a Florentino le dejan en muy mal lugar porque, insisto, yo puedo pegarme cinco años diciendo que Florentino es así pero tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer hasta que no se lo escuchas de su propia voz no dices, hostia, pues es verdad. ¿Tú viste a Florentino en la rueda de prensa aquella al comunicado que salió? Sí. ¿Tú te imaginas que yo no hubiera tenido, tú imaginas que sale el confidencial diciendo Constantino Avellana ha dicho ayer en una conferencia de una universidad, pues eso, los cuatro binos audios, todo esto. Yo duermo en la audiencia en la audiencia nacional esa noche, en el calabozo, ya esa noche, duermo. Y luego salen los 500.000 trolls que este señor maneja que me apabullan a mí, a mi familia y a todo aquel que se haya acercado a mí en los últimos 30 años. O sea, es que la vida es de otra manera, tío. No, 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 si es que, a ver, evidentemente, esos audios, por ejemplo, el punto de partida es que esos audios solamente los tienes tú, ¿no? Todos esos audios no hay ni copias ni nada, ¿no? O sea, ni los has compartido con nadie o tú en el momento en el que los grabaste los compartiste con alguien. yo compartí, esos audios, es que son todos del libro, yo ya dejé de, me puedo creer o no, pero martes, miércoles, jueves, el jueves dejé de escuchar, nada más que los que por referencia a Twitter no los escuchaba, pero decían, lo docil, por ejemplo, entonces, pero todos esos han salido, lo docil, yo lo conté en punto pelota, eso, lo cuento en punto pelota, tal cual, literal, sí, hombre, no doy detalles, no digo que es, porque ahí faltan detalles también, entonces, o sea, entonces, claro, que faltan detalles en lo docil, que faltan detalles en lo docil, no, detalles, cuando yo lo cuento en punto pelota, no doy detalles, no digo quién me lo ha contado, ah, no, pero me dices que en los audios faltan detalles, no, coño, te he dicho que es que el audio de Ocil, sí, el de Ocil de la novia, sí, yo conté esa anécdota, ah, vale, sin dar detalles, sin dar detalles, vale, vale, pero que no di detalles cuando lo conté, no dije esto, ni dije que Mourinho pidió un avión particular para traérselo, llevárselo, no sé qué, no, eso no lo di, los detalles no los di, entonces, por eso te digo que hay audios que con Miguel se acordaba, o sea, con mi gente por supuesto, algunos, algunos. Entonces es imposible cerrar el círculo, José Antonio, si lo has compartido con gente. No, cuando he dicho compartido, digo escuchado, y algunos compartidos, por ejemplo, cuando tú quieres dar una validez judicial y jurídica a un libro como ese, que ahora la gente empezará a leer, empezará a entenderlo, pues entonces dice, no, es que estos audios, estos concretamente, que son todos los que han salido, han pasado por algún que otro despacho de abogados, hablo del año 2013, no, 14, 14, 15, 14, 15, y el libro se publicó en abril del 15, pues entre el verano del 14 y abril del 15. Oiga, yo quiero certificar esto, que ya a esta altura de vida no quiere meterme en un lío, o sea, esos audios han sido compartidos o escuchados o dejados 24 horas en algún sitio. ¿Y has hecho lo mismo con todos los audios que tienes tú o solo con estos? No, 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 ni mucho menos. ¿Solo con estos los has? Es que no sé cuáles hay más, es que esa es otra pregunta, ¿qué tiene confianza? No, pero tú, no, pero tú me has dicho que, que la ha salido, pero tú me has comentado antes que tú tenías por costumbre grabar a la gente con la que conversabas para que luego no te pillaran en un renuncio y te pudieran buscar un problema. Y grabaste a Florentino, y no sé, te pongo nombre, grabarías a Jesús Gil, grabarías a, grabarías yo qué sé, a Ramón Mendoza, grabarías a Butragueño, grabarías a todos, a todos. Está yendo muy para atrás y a Ramón Mendoza no lo traté nunca. No, joder, te estoy poniendo ejemplos. Digo, esos también los has protegido y los han mandado todos abogados, o sea, todos los audios que tú has grabado, solo los que tienen que ver con el libro, ¿no? Claro, por el libro, por el libro. Vale, 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 vale. Solamente los que tienen por el libro, bueno, pues entonces es que es imposible seguir en la pista, porque si, si les ha, si les han, les han mostrado los audios a colaboradores tuyos, lo has compartido con despachos de abogados y tal, pues imagínate, imagínate, lo que pasa es que supongo que cuando tú compartes eso con un despacho de abogados, firmarás una cláusula de confidencialidad o algo, ¿no? Pues con una y varias y sabes con quién y son gente que conoces hace años, entonces no, es el tema. Pues el principal interesado en saber cómo ha salido eso es tú, porque le puedes meter un puro a quien haya comerciado, si es que ha comerciado con esa información, de la hostia, o sea, que te puedes hacer multimillonario, así te lo digo de fácil. Hombre, José Antonio, ¿qué te crees que el confidencial... He cobrado los 10 millones de... No, pero ahora te lo digo en serio, ¿tú qué crees que el confidencial le han regalado esos audios? Otra pregunta que no te puedo contestar, de verdad. Claro, pero bueno, pero somos personas lógicas y razonables, no creo que nadie... ¿Tú qué quieres? Tú me estás diciendo que esto le ha hecho daño a Florentino, yo creo que no, tú tienes que decir. sí, yo creo que sí, yo creo que le ha hecho y mucho daño, y mucho daño. ¿Por qué no le han pagado al confidencial por publicarlo? ¿Por qué no le han... Pagado en vez de cobrado... Porque tú, si a mí me cuentas esta historia, a priori, yo no sé si el confidencial paga o el confidencial cobra por publicar esto. Hombre, no sé. No lo sé. Hombre, no creo que haga falta pagarle al confidencial para que publique una noticia de interés periodístico como esta. No creo. Sería absurdo. Sería absurdo. El interés del que se la ofrezca. Me parece más... Si el que tiene un interés bestial en que caiga Florentino, pues entonces el confidencial dirá, pues págueme usted. Digo que estoy pensando... No, me parece más razonable meter los audios en una mochila y dejarlos en la puerta. En España no hay tradición de que los medios... Yo no he conocido jamás un medio pagando, quitando las revistas del corazón y los desnudos del interview. No he visto. Por supuesto, el mundo del deporte jamás he tenido ni siquiera noticia de informaciones que un medio pague. No lo sé. Puede ser. Puede ser. Yo te digo que si lo que quiere... Es imposible. Es al mundo, el país, el ABC, el confidencial, que es quizá el periódico hoy más trascendente en España. No concibo que pague nada. Bueno, entonces ha habido un abogado, por ejemplo, vamos a intentar llegar por reducción al absurdo a donde yo quiero llegar. Tú le has dejado esto a un despacho de abogados para, digamos, para que tu libro a un despacho de abogados para que tu libro tenga una base y para que tu libro nadie lo pueda tirar. Vale. Alguien de ese despacho ha metido los audios en una mochila y los ha dejado en la puerta del director del confidencial. ¿Te parece eso lógico? ¿Siete años después? Por eso. No tiene ningún sentido, hombre. No tiene ningún sentido. Soy yo el que lleva diciendo todo. No, pero como me dices que alguien le puede haber pagado al confidencial para tal. Si alguien quisiera que... No, te digo que para mí tan raro es que el confidencial pague como que alguien le pague. O sea, que pueden ser las dos cosas de raras porque no me cuadra ninguna de las dos. Y en cuanto... En cuanto... El tema del tiempo es importante. O sea, ¿por qué algo de 2014 sale ahora en 2021? No lo sé. Porque hay cosas mucho más importantes. O sea, ¿podría haber más? No lo sé. O sea, si me hubieran atracado... Bueno, justo ahora ha sido lo de la Superliga, ¿no? Justo ahora ha sido lo de la Superliga. Justo ahora. ¿Alguien cree que lo malo o lo bueno que le pasa a la Superliga puede variar grados a favor o a estribor por audios como estos? Si estos audios... Si estos audios... Si estos audios... Si estos audios provocan algún movimiento en uno de los grandes promotores de la Superliga, sí. Pero es que no conocen a Florentino. Bueno... El que piense que esto puede provocar un movimiento... Otra cosa es que haya estado tres noches sin dormir, que me lo dices y me lo creo. Pero que Florentino, ingeniero que se viste por los pies de camino, además, le vaya a alterar esto su día a día, es que no le conocen. Bueno, no sé, la gente a veces reacciona cuando te encuentras con una situación como esta, que es una situación totalmente inesperada, pues la gente a lo mejor... A veces tiene reacciones un poquito también que no te las esperas de ellos, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor alguien lo ha hecho con ese motivo. Ah, pero lo que sí ha hecho Florentino luego le ha reaccionado a posteriori. O sea, todo lo que ha ocurrido, el vacío que me han hecho a mí en los grandes medios, tío, yo he sufrido mucho, pero a mí me da lo mismo que me llame o no me llame, pero, tío, contrasta. Lo que estás haciendo tú hoy, a mí me encanta contestarte a todo lo que me preguntes en la línea que estás haciendo, que me parece preguntas que alguien debería haberse hecho y que nadie me ha hecho. En tu casa, a las 12 de la noche. Por lo cual, yo tenía que hacer, como te decía, 80 o 90 entrevistas en los países más recónditos. Sale un tío, sale Bustillo, con Aitor Gómez, a decir que en el restaurante tal, en el año 2011, en el restaurante tal, he extorsionado al vicepresidente del Madrid pidiendo 10 millones de euros para que no salgan estos audios. Claro. Y eso... Lo primero que pone en el libro es que me tienes que llamar en el momento y preguntarme y luego lo emiten, no lo emiten, valoran, no valoran, opinan, lo que sea. Pero, José Antonio... No me llamaron, tío. O sea, me han puesto al pie en los caballos, me han acusado de un delito solo superado por el asesinato. No. Solo. La extorsión solo la supera el asesinato. Han dicho que yo extorsioné al vicepresidente, que por otra parte... Han dicho no. José Antonio, han dicho no. Eso lo ha dicho el Real Madrid. No, no, perdona. No, no, no. El Real Madrid es a posterior y el día siguiente... No, 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 no. No, no. Esa información que da Bustillo evidentemente es una información que a él se la dan. Bustillo no estaba en ese restaurante. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, pero escucha. Un momento, un momento. Esto es un tema interesante. Ve a buscar a la palestra y demuéstrenlo. Pero espera un momento. Esto es un tema interesante. O sea, imagínate, imagínate que hoy llama Florentino a Bustillo. ¿Vale? Imagínate. Y le dice, oye, Mbappé viene el 4 de agosto. No, eso no es un delito. No, pero espera, coño, espera. A lo que voy. Esta noche, Bustillo ya no tiene que llamar ni al PSG, ni tiene que llamar a Mbappé. Lo puede hacer, lo puede hacer. Esta noche dice, Mbappé está en Madrid el 4 de agosto. Joder, porque viene, porque viene del Real Madrid. Lo que pone el libro Bustillo con 40 y tantos años de profesión, no tenía que haberme llamado en el minuto 1. Es decir, voy a salir esta noche con esta noticia. Sí o sí, esto es innegociable. ¿Quieres decir algo? Porque esto es lo que pone el libro. No me llamaron ni en el minuto 1, ni en el 2, ni en el 3. Y me hubiera encantado decir, pues coño, o simplemente le hubiera dicho una cosa, Bustillo, tú eres muy libre de hacer lo que quieras, dilo, pero te estás columpiando. Yo en el 11 hablo con Florentino casi que a diario. Con Fernández de Blas le he entrevistado tres o cuatro veces en el 11, en el 12 y en el 13. Pero aunque fuera todo esto mentira, que no, porque yo era director de Deportes de Punto Radio, ¿qué sentido tiene? Le están metiendo una mierda de 100 kilos de gorda al pobre Eduardo Fernández de Blas. ¿Por qué? Porque si eso es verdad, él tenía que haber un juzgado. Estás hablando del delito más gordo que un ser humano puede cometer por debajo del asesinato. O sea, y el tío no lo denunció en un juzgado ni en la comisaría. Yo extorsión al Real Madrid, yo le pido 10 millones de euros y no me denunció nadie. Nadie hace 10 años. Has dejado que me escriba, que me escriba. Joder, pero yo ahora te... Y tú, Bustillo, no me llamas a mí ni tú a Hitor Gómez para que yo diga esto que te estoy diciendo. Oye, pues soy muy libre. Ya de momento se ha visto por culo. O sea, ya. Ya he entrado yo y luego ya pues la justicia dirá si yo denuncio al Fernández de Blas que dice no haber dicho nada porque según el país, perdón, el Marca y el As no le encuentran. Yo leí al 10 y ento dos días después. Es que no damos con él para contrastar la noticia pero a Fernández de Blas ni está ni se le espera. Y Bustillo no me llamó, tío. No me llamaron en Onda Cero. Bueno, entenderás que yo a Bustillo le conozco hace muchísimo tiempo y a Hitor también. Yo no sé si tú les conoces bien. Yo les conozco perfectamente. Como estoy a Bustillo muchos años también. Entenderás que Bustillo no se va a inventar eso. No, supongo que no. Evidentemente. Y entenderás y entenderás perdón, déjame déjame que siga yo ahora. Déjame que siga un momentito. Y entenderás también que Bustillo no estaba debajo de la mesa aquel día en Conbarro escuchando cómo extorsionabas o dejabas extorsionar a Fernández de Blas. Entenderás que tampoco estaba allí, ¿no? Con lo cual si Bustillo no se inventa nada y no estaba allí alguien se lo habrá contado, ¿no? Digo yo. Pero le han utilizado obviamente. Bustillo tenía que haber cogido como hizo la directora de la Cronica. Y ver que yo ese año estoy trabajando más feliz que una castañuela. Y yo hablo con Eduardo Fernández de Blas. Le he entrevistado posiblemente tres veces en el 11 y 4 en el 12. O sea, Bustillo tenía que haber trabajado un poquito para ver que mi relación con Fernández de Blas y con Florentino no era de un tío que extorsionó hace meses. Claro, a Bustillo le matan al día siguiente cuando salen audios del 12. Coño, yo acabo de decir que ya le extorsionó en el 11 porque me lo han contado, es verdad. Pero han salido audios del 12. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que este extorsionaba todos los años y le daban otros 10 millones? ¿Cómo va esto? No, pero... Yo lo que espero y espero que estés allí, termino. Espero que si me están volviendo loco, te juro que tengo unas presiones terribles y que yo digo que me lo estoy pensando. Espero que si yo voy para adelante y ir a un juzgado a decir, señoría, toma usted 1.600 y pico recortes de periódico, 1.600 y pico recortes de periódico que dicen que yo soy un extorsionador porque este señor lo dijo en la radio que a su vez se supone se lo dijo este otro. Entonces, tendrá que llamar usted a los dos y preguntar. Y Bustillo, pongamos en el caso de aquel de Alcalá que tú decías, o decía que Alcalá, que pues sí Alcalá, el que le diga ¿qué me lo dijo este? Y este dice yo a ti no te he dicho ni esto ni lo contrario en mi vida. ¿Qué hacemos, tío? Bueno, pues yo no puedo responder por Carlos, pero evidentemente igual que tú puedes decir que a ti... ¿qué debería hacer él por no llamarme? En ese supuesto si llega la sala a un juzgado, esto es muy rápido, va a ser muy rápido. Pero tú le has denunciado, José Antonio. No, no, hoy no, hoy no, todavía no, pero me están presionando. Tengo muchas presiones para hacerlo. Claro, pero... Porque me ha llamado extorsionador, tío. Claro, pero... Yo no he metido la mano en el bolso a nadie en mi puta vida y menos extorsionar. Y yo no voy a consentir que mis hijos que están vivos hoy y mis nietos que espero tenerlos algún día lean en algún sitio que su abuelo extorsionó. Yo no extorsiono a nadie en mi puta vida, jamás. Jamás. Ni he hablado de dinero de los audios con nadie, jamás. Entonces, tío, no debes llamarme primero para... por respeto humano decir, oiga, voy a decir esto porque lo voy a decir a las doce. ¿Quieres decir algo? Y no que te vas a ver y si te deja colgar Fernández Blas te van a quitar tu casa, la de tu familia. Es que estás partiendo de la base de que se lo ha dicho Fernández Blas y a lo mejor no ha sido Fernández Blas. Bueno, quien sea, quien sea. Es que me lo dijo José Ángel Sánchez y José Ángel Sánchez dice, yo a ti no te conozco de nada. O sí. ¿Qué va a decir José Ángel Sánchez que le ha dicho eso? Bueno, no lo sé. Bueno, no lo sé. Bueno. Yo sí sé. O Florentino le va a decir que se lo ha dicho. No lo sé. Es que no sé quién se lo ha dicho. Lo que estoy seguro es que no se lo ha inventado. José Antonio, eso es seguro. Eso es seguro que él no se lo ha inventado. Entonces. Vamos a intentar descubrirlo. Te lo dedico a ti. Sí voy a ir para adelante solo con el fin de descubrir quién se lo ha dicho. Y quiero ver al que se lo ha dicho ahí en la cara al juzgado y que su señoría le pregunte y decir, señoría, ¿puedo decirle algo a usted? ¿Qué le he hecho yo para decirle a este que yo he extorsionado? ¿A quién? ¿Cuándo? En una fecha que es como si me dices que yo no me haya nacido siquiera. Es una fecha que es imposible. No cuadra. Es que, ten en cuenta, ¿tú has visto alguna vez a la cuenta oficial del Real Madrid retuitear o publicar? Jamás en la vida. Vale. Es que hay un corte de la brújula del día siguiente que lo tienen los abogados en la que dice eso. Por primera vez en la historia el Real Madrid retuitea un medio que no es propio. Vale. Pues entonces ya tendrás más o menos claro de dónde viene la información de Bustillo. Aunque no sepas quién es la persona puedes saber de dónde viene esa información y entenderás que Bustillo obviamente es un periodista y no se la inventa. A Bustillo se la pasan. ¿Cómo le llamo? Bueno, no lo sé por qué no te llamaría José Antonio. No, no, no. No tengo ni idea. No sé, no le he preguntado ni he hablado con él de ese tema. Le puedo preguntar por qué no llamaste a mí. ¿Es la fea del que no llamen a mí? No lo sé. Mira, te digo lo mismo, cojones. ¿Tú tienes el teléfono de Bustillo? No, pero ¿cómo le llamará ahora? No, ahora no, pero ¿por qué no le llamaste en su momento? Y dijiste, oye, tío, ¿por qué no me llamaste? Esto mismo que me estás diciendo a mí, así de buenas y tal, ¿por qué no le llame? Le dice, oye, tío, ¿por qué no me llamaste ayer? Has dado una información sobre mí que no es verdad. He llevado 30 años en esto o más y por qué él sabe que es un tema delicado. Es que no es... Hombre, claro que es un tema delicado, por eso hay que hablarlo. Es que está acusándote de un delito. Es lo mismo que si hubiera dicho que yo maté de un tiro en la cabeza a Eduardo Fernández de Olás. Es lo mismo, es un poco menos, un poquitín menos en la escala del Código Penal. Un poquitín. Es lo que... Es más agravantable incluso esto que el homicidio. Es lo que te digo antes, es lo que te decía antes, José Antonio. Es una información que le llega a Bustillo y Bustillo a la cuenta, que es lo que hacen los periodistas, contar las informaciones que le llevan. ¿Que a lo mejor te podía haber llamado? Vale, vale, pues sí. ¿Cuál es cuando contó lo del Barcelona? Mira, mira. Bueno, sí, pues eso le pasó a Alcalá, ¿vale? Le pasó a Alcalá y la cosa no le fue bien. La cosa no le fue bien. A lo mejor Alcalá, pues no tenía la base o la solidez en su fuente que puede tener Carlos, que no sé quién es. Lo que sí te digo es que esa noticia yo creo que Carlos la tiene que dar. Si a él le llega, yo creo que la tiene que dar. Que la puede contrastar. Pero si él se tapa absolutamente dándola, cosa que yo no discutiré jamás, yo le hubiera dado a las 12, pero yo me he dicho al día siguiente, al mismo día, a las 12 y 5, a José Antonio. Bueno, oigan, ¿has escuchado la noticia? Sí. ¿Tienes algo que decir? Porque de momento te estás tapando ya jurídicamente. O sea, ya estás dando el derecho a réplica, ya. Coño, ya es muy difícil que te metan un cuerno. Esto lo dice fulano, esto es lo que dice el protagonista de la noticia. Y ya está. Y punto. Y eres un pedazo de periodista. Pero si no estoy yo, si te escondes, si no me llamas, porque es que espero que no digas que no tengo el teléfono, que me están llamando de los países más raros con 23 números que salen en la pantalla. No, cojones, pero también le puedes llamar tú, José Antonio, hostia. Yo voy a llamar a un tío que me ha llamado extorsionador. No. ¿Pero cómo voy a llamar a un tío que me ha llamado extorsionador sin dejarme hablar? No, tú vas a llamar a un tío al que le... No, pero claro, pero no te lo está diciendo él. No te lo está diciendo él. Tendrá que comprobarlo o se lo cree porque el Madrid lo diga. Bueno, joder. Porque yo lo comprobaba todo, ¿eh? Él no lo comprueba. Hombre, habrá cosas que no se puedan comprobar y otras que sí. José Antonio... Me imagino a José Raiden diciendo... Niño, para adelante a las 12. Es que depende de cómo se lo hayan contado y depende de los detalles que le hayan dado. Yo creo que dio bastantes detalles, ¿no? De esa información. Dio bastantes detalles. Hay uno, claro, de los 10 millones y el restaurante. Joder, son bastantes, ¿no? La cantidad, Dios dijo la cantidad, la persona y el sitio. O sea, no sé. Es verdad que quien se lo haya dicho se lo puede haber inventado todo. Es verdad, es posible, pero hombre, son bastantes detalles, ¿no? Yo creo que él cuando recibe esa información, digo, porque ya te digo que yo no estaba allí, pero cuando él recibe esa información dirá, hostia, pues esto tiene sentido, pero oye, es una cosa que también lo podías haber arreglado tú, insisto, le podías haber llamado y no pasaba absolutamente nada. También te reconozco una cosa, si hubiera sido mi caso, si hubiera sido mi caso, yo sí te habría llamado. Yo sí te habría llamado. Si hubiera sido mi caso, te habría llamado y te habría dicho, oye, mira, me han dicho esto. Fíjate que listo, porque hay perros viejos. También sabía lo que me ibas a decir, ¿eh? También sabía lo que me ibas a decir. Todos los demás replican a Bustillo y sacan mi respuesta en un tuit diciendo, oye, mira, nos hemos vuelto locos. esto es lo que ha dicho Avellán. Con lo cual, todos, todos, todos se tapan, menos Bustillo. Que no me llama, tío. O sea, ¿qué te cuesta? ¿Que te lo han prohibido? ¿Qué te cuesta? Y ya está. Y por lo menos déjame decir, oiga, qué barbaridad, yo este señor en mi vida, déjeme decir algo, algo, no, no, aquí no. Me van a prohibir a Bustillo hablar de nada. Una parte de la historia interesante. Luego quiero que me repiquen mil periódicos y que me repique la web del Madrid. Y tío, Bustillo, saldrás en la web del Madrid mañana si dices esta barbaridad. Si todo eso está muy bien, pero déjame que por lo menos diga yo, ¿de qué hablas, tío? Que te están engañando, que te la están colando. Pero bueno, tío. Bueno, oye, que lo estás haciendo aquí, ¿no? ¿Alguna duda más? No, no, ninguna duda más. Que aquí has tenido tu derecho a réplica, además yo tengo que... Estoy encantado. Pero estoy encantado. Es que luego, pues a la gente le habrá gustado más o le gustará menos o... Pero tú me has dado la oportunidad de hablar y yo tengo la oportunidad de hablar y tú de preguntar porque yo tampoco te he dicho a ti ni antes ni tú antes pregúntame esto, lo otro, deja de preguntar. Yo no... Yo voy a pecho descubierto siempre. Pues yo creo que... Yo creo que... Y pues yo creo que mis compañeros igual, ¿eh? José Antonio. Yo creo que mis compañeros igual y no creo que nadie le haya dicho a Bustillo si puede o no puede llamarte o si después... Vamos, nadie se ha atrevido. Yo llevo... Todo el tiempo que llevo yo trabajando en la radio jamás me han dicho nada de eso. Con lo cual tampoco creo que se lo hayan dicho a Bustillo. Si no te ha llamado, pues habrá sido porque... Si eres el responsable absoluto de la noticia, pues enhorabuena. Enhorabuena si es una noticia que puede demostrar que es verdad porque entonces... Claro. Claro. También te digo una cosa. También te digo una cosa. O sea, es lo mismo que los audios tuyos que se han filtrado. Es lo mismo. Yo supongo que el agente del confidencial no llama a Florentino Pérez para avisarle. Oye, tenemos aquí unos audios en los que aparece tal. Los publicaron y punto, ¿no? En ninguno a Florentino Pérez se le acusa de un delito como la extorsión. No. En ninguno. No. No. En ninguno. No, 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 no. No. No, no, no. Para nada. Para nada. Son chistes. Son bromas que generan miles de memes en el mundo entero. Son todo lo que tú quieras. No puedes decir que nadie le está calumniando, que nadie le está injuriando, porque son chistes. Cómicos. Y hay más. La vida. Hay más. No hay ninguna acusación velada ni sin velar de ningún delito a Florentino Pérez. ¿Hay más audios o no? Porque esta semana han dejado de salir ya, ¿no? No tengo ni idea. O sea, no sé si tienen más. Yo creo que a lo mejor se han enfriado porque ven que no estaban consiguiendo el efecto que fuera. No lo sé, de verdad. No lo sé yo. Pero espero dentro de dos o tres años hablar con el Confidencial porque a mí intentan mucha gente contarme. Déjame que te cuente. Voy un amigo comiendo. Déjame que averiguario que no quiero saber nada. Es que ¿a qué me conduce a mí saber? ¿Tienen más audios? No lo sé, sinceramente. Pero tú grabaste más cosas que sean parecidas a estas... ¿Es que es lo que ha salido? Sí. Del Real Madrid, toneladas. ¿Y tienes la intuición o tienes la sensación de que todas esas toneladas de audios puedan estar en el mismo sitio juntas? ¿O que solamente están estos... Pues si están todas saldrán más cosas, ¿no? Si ese sitio es donde yo lo tengo en tres notarías en tres países distintos, sí. Entonces es muy raro que no salgan más audios, ¿no? ¿No tiene sentido de que de repente la semana pasada 15 audios por día y ahora de repente... Son los del libro. Entonces es una pista con la que yo estoy jugando. Ya. Yo digo, no que te la dé a ti, sino que me la doy yo. Ya, 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 ya. El primer día, el segundo y el tercero son flagrantemente los del libro. Digo, los restos que vi, los de Ferreras en el rondo y eso son los del libro. Ya, entiendo. Bueno, pues nada, José, que ha sido un placer, macho. Enhorabuena. Que ha sido un placer. Y que aquí me tienes para cuando quieras. Que el día que si se te ha olvidado algo o preguntan algo, yo quiero contestar a todo y yo, tío, yo me abro. Yo no puedo... No me he negado a contestarte nada y yo creo que he contestado a todo lo que sé. Que sí, que sí. Yo te lo agradezco. Yo te llamé hace poco porque yo necesitaba ayuda y tú me la diste y sin ningún problema. Y yo, si tú quieres hablar, pues aquí tienes mi teléfono. Me dices también lo que quieras. Y solo una cosa más, ¿eh? Solo una cosa más. Desde la... Por la amistad que tengo yo con Busti, coño, si tú tienes cualquier problema con él, pega el un toque, joder. Yo también... Antes de haberlo tenido conmigo... Bueno, yo también se lo diré. Yo también le diré. En mi vida supe que iba a decir esto y lo supe cuando al día siguiente gente del mundo me dice tío, qué feo, ¿no? Yo también lo diré. Yo también se lo diré a él, pero... Porque a mí me pasa esto con los años que lleva Bustillo y yo le digo, en el supuesto, que sea Fernando de Blas, Florentino, pero le dices que es el Madrid. O José Ángel Sánchez, o Manolo Redondo, o Emilio Butragueño. Busti dice, no, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a abrir a las 12, voy a poner campanas, fanfarrias, trompetas, y tú sales y yo te pregunto, ¿dónde Emilio Butragueño? ¿Es verdad que usted me ha contado y me han extorsionado? Esto es lo que yo hacía. Esto es lo que yo haría. Ya, claro. Pero la persona que se la ha contado el Madrid o de donde sea va a estar a las 11 de la noche. A lo mejor es que es mentira, tío. No, hombre, no. A lo mejor te la han clavado porque había que salir en 10 horas con cualquier cosa que desviara la atención, que lo consiguieron. Porque el mundo entero solo habló de eso. 10 o 12 horas hasta que empezaron a cuadrar fechas que no cuadraban las fechas. Se habéis equivocado. Ese año es imposible, tío. Pero es que han salido audio del 12 el miércoles. Entonces ya no puede ser un chantaje en el 11. Porque entonces son gilipollas. Les extorsionan con 10 millones y al 12 siguen sacando audio. De tal forma, de tal forma, joder, si aquello hubiera sido verdad, 10 millones de euros es mucha tela, ¿eh? Yo creo que con... Es que es absurdo. Con medio millón... Es absurdo. Con medio millón de euros y vas listo, ¿no? Yo creo, ¿no? Esto, esto que ha salido, todo lo que ha salido del confidencial, valga 10 millones de euros. Es una mala broma. Mala broma. Que la información que pueda haber en global de toda la investigación del Madrid, el propio libro, lo que genera el libro fuera de Florentino, que Florentino, insisto, que en el libro ocupa un 10% de páginas. Que todo lo demás había podido costar 10 o 30 millones por los nombres propios que salen. Sí. Porque decimos dónde robaban, de qué manera robaban el dinero negro, cómo lo hacían y dónde está. Sí. Porque decimos que en el palco del Real Madrid se gesta el mayor robo que haya habido social en este país con pisos de protección oficial en la Comunidad de Madrid. Sí, con nombres, uno por uno. Entonces, sí, eso sí vale más de 10 millones. Ya. Porque decimos que lo más agravio, el otro día se lo dije a unos tíos inmediatos árabes, digo, en tu país hay una cosa que es el Corán. Digo, ya sabemos en Occidente lo que significa el que se mete con el Corán, el que siquiera hace bromas con el Corán. Digo, pero en el Real Madrid hay una cosa tan importante como el Corán, que es la lista de espera de los abonados y lo viene siendo desde los años 70. Hostia, con eso tienes una guerra también gorda en tu época. Yo tengo la relación de directivos y cuántos ha colado cada uno. ¿Cuántos niños se han quedado esperando su turno porque estos cabrones regalaban los putos abonos? Eso sí vale más de 10 millones. Empresarios, políticos, periodistas. Eso sí vale más de 10 millones. ¿Y tienes esa lista? Sí, claro. ¿Y qué vas a hacer con ella? No tengo ni idea. No lo sé, de momento no he hecho nada y estamos en el 21. Posiblemente no haga nada nunca. Bueno, la última, la última. ¿Has hablado con Florentino recientemente o le has mandado algún mensaje o te has intercambiado algo? Todos los días. El martes, miércoles juegas. No, coño, contéstame en serio, cojones. Te lo estoy preguntando de verdad. Algún mensaje. Habla a los mismos minutos que con Bustillo. Me ha llamado igual que Bustillo, igual. Ya, pero a lo mejor tú sí que le has mandado algún mensaje, ¿no? No, no, supongo que nos veremos este verano y chavaremos un rato y... ¿Cuándo fue la última vez que le...? Él lo ha arreglado con el presidente de Loporto, con Figo, con Raúl, con cartas y con mensajes. Yo le mandaré una y... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? ¿Eh? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? No lo recuerdo, hace tiempo, cuatro años, tres... ¡Buf! ¡Buf! No lo recuerdo, fuera coño. No estáis entonces para intercambiar los mensajes diarios. Bueno, José... Es cajonudo, que tiene un cuerpo a cajonudo y yo también, está mal que lo diga, pero yo también y lo veremos este verano y tomaremos un ad hoc. Pues nada, macho, relájate un poquito, ¿eh? ¿Que tengas un...? ¿Más relajado? Relájate, 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 tranquilidad, tranquilidad, Estoy muy relajado, tío, pues estoy... Sí, sí, el martes fue un día de tensión acumulada, pero por las llamadas, por los mensajes, pero yo en estos momentos estoy muy relajado y muy contento. Bueno, si al final vas para adelante y necesitas algún... necesitas alguna barra en el pan o algo de eso, llámame y te la llevo, cojones. ¿A que voy a ir para adelante yo encima? no, cojones, que es broma, coño. Que nada, amigo, que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí y cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que necesite, me lo dice y aquí siempre tendrás... Siempre tendrás vos. Igual bien. Aquí no nos cortan a nadie, ¿eh? Gracias, tío, una palabra. Hasta luego, José, chao.